Buenas noches España, buenas tardes América, una noche más, una noche más de locura, una noche más de historia, una noche en la cual pues vamos a retrotraernos a la Edad Media y vamos a retrotraernos a un gran rey, a un gran rey que es importantísimo en nuestra historia y en la expansión de la Corona de Aragón en el Mediterráneo, que concluyó la reconquista de la Corona de Aragón y puso pie y puso los cimientos de esa expansión futura pues que llevó a la Corona de Aragón pues hasta incluso hasta Grecia, con los con los ducados de Atenas y Neopatria, pasando por las Baleares, pasando por Sicilia, pasando por Nápoles, es decir, en ese camino por controlar esa ruta, esa ruta de comercio, esas rutas comerciales en el Mediterráneo. Y pues este proyecto, hablar de este proyecto que llevamos ya muchos meses, pues Miguel Ángel López de la Asunción y yo mismo, pues llevando a la casa de todos, pues a los mejores conferenciantes y llevando los mejores temas, pues para disfrute de todo nuestro público. Siempre pues recomendando pues la inscripción en nuestra página de Facebook, Locos por Nuestra Historia, y pues su disfrute, disfrute de nuestras conferencias, pues suscribiéndose a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, Locos por Nuestra Historia. Y nada de esto hubiera sido posible desde hace meses que empezamos este proyecto sin el concurso y la ayuda y el trabajo, pues abnegado, de Miguel Ángel López de la Asunción, mi amigo y mi compañero en este viaje, el cual es licenciado en filología inglesa por la Universidad Computense de Madrid, donde también cursó estudios de filología románica, en miembro de la Asociación Española de Historia Militar, asesor histórico de la Fundación Blas de Lezo, asesor de la Federación Española de Asociaciones de Historia y miembro de honor de la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid, y además es coautor del libro Los últimos de Filipinas, mito y realidad del sitio de Valer, y de numerosos artículos en revistas como Historia Militar, Ejército, Armas y Cuerpos, Memorial del Cuerpo de Intendencia, Guerra Colonial o periódicos como La Razón o El Ideal. Mi amigo Miguel Ángel ha impartido más de 60 conferencias por toda nuestra geografía en foros tan significativos como la Universidad de Escarlos III y la Universidad Juan Carlos de Madrid, y así mismo ha sido comisario de la exposición Los últimos de Filipinas, la gesta de Valer, 1898-1899, y además también el fundador del grupo de Filipos los últimos de Filipinas, con más de 9.000 miembros y 12 años de actividad, en el cual yo me incluyo y disfruto pues todos los días de ese foro de encuentro y de conocimiento sobre esa gesta heroica de nuestros héroes en Valer. Y ahora quién mejor que él mismo para explicarnos su labor. Miguel, pues adelante, explícanos tu trabajo. Adelante, Miguel. Pues muy buenas noches, muchísimas gracias, amigo. Muchísimas gracias, José Luis. Es para nosotros una alegría y un honor tenerte hoy aquí con nosotros y poder disfrutar de ese rey, de Jaime I, el conquistador. Y también que nos hables un poco también del resto de trabajos que has hecho, tanto ensayos como novelas, y de alguna manera pues abarcar un poco más el conocimiento que tenemos de la historia de España, que lamentablemente en institutos y universidades pues muchas veces no se puede abarcar sobre un tema tanto como nos gustaría. Agradecer a todos ustedes que estén aquí hoy con nosotros una noche más, un viernes más. Es increíble, pero en dos meses de actividad casi estábamos contando conferencias esta tarde y casi llevamos tantas conferencias como todo el año pasado. Y tenemos un mes de marzo repleto, pero es que el mes de abril vamos a tener que mandar biodraminas a casa porque va a ser de mareo, de infarto también. La labor de Alfonso es profesor de instituto con lo que eso conlleva preparar clases, corregir exámenes, atender a padres, con esta locura también incluso algún chaval que está en el extranjero que no puede regresar. Clases casi particulares dentro de lo que es la docencia arreglada, pero aún así quitando tiempo para poder pues establecer estas conexiones que las hacemos que ustedes sepan gracias a él. Y nada, por mi parte nada más invitarles, como ha dicho Alfonso, a seguirnos en el grupo Locos por Nuestra Historia, tanto de Facebook como Twitter o YouTube. y en mi caso particular también a ese grupo que nos queda, nada, unos poquitos miembros para alcanzar los 9.000. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias Miguel y muchísimas gracias por tu ayuda, por tu gran ayuda y creo que estamos creando algo pues algo grande. Y ahora pues vamos a ese plato fuerte, a ese momento importante, donde voy a hablar precisamente de nuestro conferenciante, José Luis Corral Lafuente, José Luis Corral Lafuente, el darocense, el darocense de Daroca, José Luis, y cuenta que entre sus múltiples distinciones el premio de las letras aragonesas de 2017, aragonés del año en 2015 y la medalla de plata en el 34 Festival Internacional de Cine y Televisión de Nueva York en 1992. También ha dirigido programas de radio y televisión y en la actualidad es asesor histórico de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión y ha sido asesor histórico de Ridley Scott en la película 1492, La Conquista del Paraíso. Es catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza, es autor de 35 ensayos y libros de historia como Historia Universal de la Pena de y Muerte, Breve Historia de la Orden del Temple, Una Historia de España, El Enigma de las Catedrales o Misterios Secretos y Enigmas de la Edad Media y de más de 400 capítulos de libros y de artículos de investigación y divulgación histórica. Ha dirigido y participado en dos centenares de congresos y cursos nacionales e internacionales y ha sido profesor invitado en más de 50 universidades nacionales y extranjeras, entre otras en Guadalajara, México, Panamá, Tetuán, Damasco, Lisboa, Toulouse, La Sorbona, Arras, Friburgo o La Sapiencia. La revista francesa L'Actorité de l'Estoire lo consideró en mayo de 2012 como uno de los historiadores españoles con mayor repercusión internacional y como escritor fue fundador y presidente hasta 2016 de la Asociación Aragonesa de Escritores. Está considerado como el maestro de la novela histórica española contemporánea por 94 novelas como El Salón Dorado, El Amuleto de Bronce, El Invierno de la Corona, El Cid, Numancia, El Número de Dios, El Caballero del Templo, El Amor y la Muerte, La Prisionera de Roma, El Médico Hereje, El Trono Maldito con Antonio Piñero, La Trilogía de los Austrias 2016, 2017 y 2019, Batallador con Alejandro Corral y El Conquistador, traducidas a varios idiomas y con gran difusión. Ha colaborado además o colabora en periódicos como El ABC, El País, El Mundo o El Herado de Aragón y mantiene una columna dominical en la contra del periódico de Aragón. Ha colaborado en emisoras de radio como Cadena SER y El Radio y actualmente mantiene un espacio sobre historia todos los miércoles en el programa La Noche de COPE para toda España. Don José Luis Corral Lafuente, pongamos armas en ristre, ensillemos nuestros caballos y sigamos al rey Jaime I en la conquista de nuevas tierras. Muchas gracias y deleitenos con su intervención. Abra el micro, por favor. Muy bien, muy buenas noches a todos. En primer lugar, gracias a Alfonso y a Miguel Ángel por haberme invitado y por la labor que estáis haciendo de difusión y de conocimiento de la historia y especialmente de la historia de España que, como habéis reiterado los dos en varias ocasiones, tanta falta hace. Bueno, en la presentación que ha hecho Alfonso ha dicho de mí una doble condición. Por un lado, soy un profesional de la historia, soy un historiador profesional, doy clase en la Universidad de Zaragoza, clases de historia medieval, pero también soy un escritor. Como escritor soy un aficionado, pero por una razón, porque en España, que yo sepa, no existe el título oficial de escritor. Sí que existe un título oficial, el de licenciado, bueno, ahora se llama grado, en historia, que te faculta para impartir clase de historia en institutos, universidades, colegios, o participar en concursos y oposiciones en museos, archivos, etcétera. Pero no existe, que yo sepa, ningún título oficial de escritor. Sí que es verdad que puedes firmar un contrato profesional con una editorial, pero no existe, como digo, ese título oficial. Por tanto, me considero un historiador profesional, porque tengo el título de doctor en historia y un escritor aficionado. Escribo casi alternativamente libros de historia, ensayos históricos, de esos que no lee casi nadie o muy poca gente, y novelas históricas que se leen un poquito más. Claro, escribir novela histórica y escribir ensayo histórico parece una contradicción en los términos. Es más, la expresión novela histórica es un oxímoron perfecto. Ya saben todos ustedes que oxímoron es una figura literaria que une dos palabras aparentemente contradictorias o contradictorias para crear un término nuevo. El caso quizá más flagrante en España sería el de guardia civil. Si eres guardia no eres civil y si eres civil no eres guardia, evidentemente. Los poetas suelen utilizar la expresión silencio sonoro. Bueno, pues novela histórica es un oxímoron perfecto. ¿Por qué? Porque el sustantivo, novela, hace referencia, si seguimos el diccionario de la Real Academia de la Lengua, a ficción, imaginación y en cambio el adjetivo histórica haría alusión a historia y por tanto al relato veraz de los hechos del pasado. No estoy ya tan seguro. ¿Por qué? Porque si adelantamos en las acepciones de la palabra historia, allá por la octava o novena acepción, nos encontramos con que historia también puede significar mentira y engaño. Una contradicción en la misma palabra. Y de hecho, utilizamos la palabra historia con un tono diferente si queremos decir que la historia es la verdad del ocurrido o que por el contrario, la historia es una mentira. Yo cuando mis hijos eran pequeños, ahora tengo dos hijos de 30 años, cuando eran pequeños, cuando yo quería que me contaran la verdad, les decía, a ver, Alejandro, Úrsula, cuéntame tu historia, dime la verdad. Y cuando me contaban alguna mentirijilla, les decía, mira, Alejandro, Úrsula, dejaos de historias, no me contéis historias. Es decir, utilizamos esas palabras, esa palabra, con un doble sentido y un doble sentido contradictorio. Además, la historia es y ha sido siempre un arma ideológica formidable, un arma ideológica que ha utilizado el poder, el poder con mayúscula, en su interés y, desde luego, para ajustar, precisar, justificar ese mismo poder. Por supuesto que cuando la historia se escribe desde un lado muy concreto y especialmente desde un lado muy concreto del poder, la historia se tergiversa. Con lo cual, empezaríamos a dudar si realmente el relato verídico de los hechos del pasado lo podemos ajustar como tal en esa palabra historia con mayúscula. Recuerden también que en el idioma español, en castellano, existen dos maneras de escribir la palabra historia y que tiene dos conceptos diferentes. Cuando escribimos historia con mayúscula nos referimos a la disciplina académica, el estudio del pasado, en institutos o universidades. Cuando escribimos historia con minúscula nos estamos refiriendo a los hechos del pasado. Claro, la historia con mayúscula tradicionalmente se consideró una parte, un tema más, un apartado más de la literatura. Se decían los grandes temas literarios, la poesía, la narrativa, la novela, el teatro, la historia. Por lo menos hasta el siglo XIX. E incluso en el siglo XX en España también se estudiaba en el bachiller de los años 50-60 la historia dentro de la disciplina de la literatura. Claro, la historia la hemos hecho y la seguimos haciendo con documentos. ¿Pero los documentos son verídicos? Manifiestamente no. En esto yo soy un historiador bastante iconoclasta, muy heterodoxo y de hecho muchos de mis mis colegas suelen mirarme con cierto, diríamos, no rechazo del todo, pero sí con cierta prevención. Porque, en mi opinión, un documento escrito es una obra humana y como actual, ya desde el momento en el cual se crea, desde el momento en el cual se expide ese documento, se está manipulando. Todo tipo de documentos. Por supuesto que hay una gradación en la falsificación documental. ¿Quién puede creerse que un político actual que escriba su autobiografía está contando la verdad? Bueno, pues esto ha ocurrido con las crónicas del pasado, en este caso concreto que nos va a ocupar hoy, con las crónicas de la Edad Media, que han sido escritas o bien por los mismos personajes interesados en justificar su poder, en justificar su vida, sus acciones, o bien por personajes, por cronistas, monjes, notarios, quien sea, ¿no? Que han estado al servicio y, por supuesto, bajo el control político y económico de ese personaje poderoso que les ha inducido a escribir una crónica determinada. Esto en la Edad Media es muy habitual. Por eso las crónicas medievales están tan condicionadas por el poder en cada momento. Antes de entrar en la materia de Jaime el Conquistador, permítame que les ponga un ejemplo que creo que es paradigmático a este respecto. En el año 1274, el faraón Ransó II, uno de los faraones, si no el faraón más importante desde el punto de vista político de Egipto, realizó una campaña militar en el norte de la actual Siria para frenar el avance del imperio hitita desde Asia Menor hacia Oriente Medio. En Kadesh tuvo lugar en ese año 1274 una gran batalla. La batalla la conocemos por los relatos que los escribas Ransé II del faraón copiaron o hicieron copiar en los grandes pilonos, en las fachadas, en las paredes de los templos de Ransé II en Karnak y en Luxor. Si seguimos los relatos de la batalla de Kadesh y del conflicto bélico entre hititas y egipcios, los encontraremos con que el relato de los escribas de Ransé II es un relato en el cual Ransé II es un faraón invencible que derrota estrepitosamente a los hititas en Kadesh y que impone su fuerza y su poder a ese imperio de Asia Menor. Pero no es así. Las circunstancias políticas de aquella batalla supusieron un retroceso del avance de los egipcios por el gran camino, muy importante en la historia, que articula todo Oriente Próximo, desde el Sinaí hasta las tierras de Antioquía, más o menos por lo que hoy es la zona de Israel, Líbano, norte de Siria, hacia las puertas del Taurus en Asia Menor, y se retiró. Bueno, Egipto perdió, retiró, abandonó esas tierras y retiró, se retrasó su ejército y su imperio hasta prácticamente el Sinaí. Pero solo teníamos esa fuente, esas fuentes, las fuentes egipcias. Bueno, hace muy poco, hace unos años, muy pocos años, se ha excavado el palacio real de Hatusa, la gran capital del Imperio Itita, y se ha encontrado un archivo de más de 5.000 tablillas del rey Mutawakil, que fue el rey, el oponente, el rival de Ransé II en Kadesh. En esas tablillas del Imperio Itita, del archivo imperial de Hatusa, el relato de la batalla es muy diferente. ¿Qué pasó realmente en Kadesh? Lo que cuentan las tablillas de Hatusa, lo que cuentan las tablillas del archivo imperial real Itita, o lo que nos cuentan los cronistas de Ransé II. Pues habría que tener mucho cuidado a la hora de analizar tanto unos documentos como otros. Y esto lo podríamos repetir una y otra vez en decenas, centenares de textos y de crónicas en el mundo antiguo, como es este caso, o en la Edad Media. ¿Por qué? Porque un documento, sea una crónica o sea otro tipo de documento archivístico, en cuanto se emite ya tiene una clara finalidad. Algunos colegas míos dicen, bueno, puede que tengas cierta razón en las crónicas, y no digamos nada, en las biografías. ¿Pero qué pasa con los documentos notariales? Bueno, el ejemplo que yo pongo casi siempre es también paradigmático. Imagínense que un joven historiador o una joven historiadora, dentro de mil años decide hacer un estudio sobre el precio de la propiedad inmobiliaria en España, en Madrid, entre 1990 y 1999. Esa década, 2000. Se encontraría con una serie de datos muy claros. Un notario registra, en un registro de notaría, que un comprador y un vendedor acuerdan un precio, lo pactan, lo firman y lo documentan. No aparece un dinero negro, evidentemente, en ese documento, de ninguna manera. Solamente aparece lo que el notario escucha en la notaría, en el registro de la notaría, que el comprador y el vendedor están acordando. El documento no es falso, el documento es un documento auténtico. ¿Pero es auténtico lo que cuenta ese documento? Bueno, hay que diferenciar, evidentemente, entre un documento falso y un documento falsificado. Aunque parezca también una contradicción, un documento auténtico puede ser falso. En el caso de Jaime I, el conquistador, lo que yo he hecho ha sido, además de que no he tratado el personaje en alguno de mis libros anteriores, ha sido escribir, no sé si se ve bien, este libro de setecientas y pico páginas que está escrito en forma de novela. Es una novela histórica. Primero, porque hay muchos libros. En la propia novela yo incluyo una biografía bastante extensa sobre el personaje y la época. Como digo, en primer lugar, porque ya hay muchos libros sobre Jaime I, el conquistador. Pero sobre todo, y en segundo lugar, porque yo quería llegar a más público. Quería llegar a más público porque me interesaba especialmente, yo quiero ser un historiador comprometido con el presente, quería llegar a más público. Y por lo que sea, la culpa es de los historiadores, evidentemente, la novela histórica llega a mucho más público que el ensayo histórico, en general. Hace tiempo que a mí me preocupaba mucho la falsificación de la historia y sobre todo de los conceptos históricos referentes a la corona de Aragón. Desde Cataluña, pero no solo desde Cataluña, se sigue hablando de forma absolutamente incorrecta de conceptos como corona catalano-aragonesa o confederación catalano-aragonesa. Conceptos, términos absolutamente falsos que fueron inventados en el siglo XIX por Próspero de Ufarul y Máscaro, que fue archivero de la corona de Aragón, y por José Ufarul, que escribió un libro, publicado en 1871, titulado La confederación catalano-aragonesa. La formación política que unía en la Edad Media al reino de Aragón, al condado de Barcelona, y más tarde se fueron incorporando el señorío de Montpellier, el reino de Valencia, el reino de Mallorca, el reino de Cerdeña, Sicilia, los ducados de Atenas y Neopatria, etc., no era ninguna confederación. No había una voluntad política por parte de esos reinos, condados y estados de formar un estado federal. Lo único que mantenía unido, pegado, ligado a todo ese conjunto de estados era la figura del rey. La figura del rey, que lo era, en tanto en cuanto, era rey de la casa de los Aragón. Aragón es el apellido, es el concepto, diríamos, genealógico de esta familia. Los Aragón son una familia, eran una familia de reyes guerreros que a partir de Ramiro I, hijo de Sancho III el Mayor de Pamplona, constituyeron un pequeño reino en las montañas de los Pirineos Centrales y que poco a poco, a lo largo de los siglos XI, XII y XIII, se fueron extendiendo hacia el sur, hacia el Valle del Ebro, y después hacia las playas del Mediterráneo. Y la unión dinástica de la reina, en este caso, de Aragón, Petronila, con el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona, con un matrimonio que se celebró en Nérida en 1150, aunque hay unos esponsales 12 años antes, en ese matrimonio supuso la unión dinástica de la reina de Aragón, por tanto, de los Aragón y del condado de Barcelona, con Ramón Berenguer IV. De esa unión, nació un muchacho, un niño, nacieron varios, pero el primogénito, el mayor, el que sobrevivió, se llamó Alfonso, y Alfonso II se convirtió en el primer heredero a la vez del reino de Aragón y del condado de Barcelona. De esta dinastía, en esta dinastía, nace Jaime I, llamado el Conquistador. ¿Quién es este personaje? Bueno, en la novela, en el libro El Conquistador, yo organizo la vida de Jaime I en tres grandes apartados. Un primer apartado, que titulo El rey templario, que lo llevo desde los orígenes, desde el nacimiento, un poco antes incluso, del niño Jaime, hasta los inicios de la conquista de Mallorca. Un segundo libro, que yo llamo El rey conquistador, que abarca las grandes conquistas de Jaime I. La conquista de Mallorca, a partir de 1229, la conquista de Valencia, entre 1232 en adelante, hasta 1236-138, que es cuando ya se ocupa la huerta de Valencia y la ciudad de Valencia, e incluso más tarde, hasta 1244, las tierras altas de la actual provincia de Valencia y norte de Alicante. Y la tercera parte, también la conquista de Murcia. No olvidemos que, aunque Murcia la entregará a Castilla por tratados anteriores, es una conquista de Jaime I conquistador. Luego se la regaló. Se había cerrado ese acuerdo entre Castilla y Aragón y se la regaló a su yerno Alfonso de Cimbo el Sabio. Pero Murcia es una conquista del rey Jaime I. Y la tercera parte y final del libro, el tercer libro de la novela, yo lo llamo Rey cruzado. Porque una vez que Aragón, el rey de Aragón, había cumplido su parte en los tratados internacionales con Castilla para repartirse al Andalus, ya no quedaba más tierra que ocupar en el Andalus por parte de la corona de Aragón, pues puso en marcha una cruzada. Algo poco conocido, que en septiembre de 1269, con varias decenas de galeras, Jaime I, el conquistador, un hombre ya mayor de una cierta edad, se embarcó en el puerto de Salou e inició una cruzada que fracasó por unas tempestades que hubo a la altura de Menorca a Tierra Santa. Dos galeras de este rey, de esta cruzada, llegaron a las costas de Palestina. Allí estuvieron esperando unos meses y cuando vieron que el resto de la flota no llegaba porque había sido desbaratada por esa tormenta, tuvieron que volver, tuvieron que regresar aquí, a los puertos mediterráneos de la corona de Aragón. Bueno, así organizo la vida de este personaje. He escrito la novela, además, de una forma un tanto arriesgada. Me explico. Porque la forma literaria que yo le he dado a la novela es una forma literaria que está, el relato, está siempre presentado en presente histórico. Toda la novela, todo el relato, está en tiempo presente. Es un ejercicio que requiere muchísima atención literaria porque yo podría haber escrito, leo un pequeño parrafito, ¿no? El 22 de julio, el ejército cruzado se presentó ante los muros de la ciudad de Beziers. ¿Qué Roma consideraba? Bueno, pues no lo he escrito así, lo he escrito de la siguiente manera. El día 22 de julio, el ejército cruzado se presenta ante los muros de la ciudad de Beziers. Que Roma considera uno, etcétera, etcétera, etcétera. Todo, todo, todo el relato de la tercera persona, del narrador, está en presente histórico. Luego, los diálogos de los personajes, evidentemente, utilizan otros tiempos verbales. Pero yo creo que es un ejercicio que a mí me pareció muy interesante, muy arriesgado y con ello pretendía dos cosas. En primer lugar, que la novela tuviera un ritmo muy actual, como si el lector pudiera estar metiéndose en la historia a través de ese relato en permanente tiempo presente, desde el principio hasta el fin de la novela. Y en segundo lugar, dar una visión muy próxima de lo que ocurre, tanto para el lector como de el tiempo, y no solamente del tiempo, sino de los personajes y, por supuesto, de los escenarios que yo describo en la novela. La historia de Jaime I, el conquistador, además, para un historiador esto es fantástico, pero para un novelista mucho más, está recogida por él mismo. Es muy conocido un relato, una autobiografía que, si no escribió, dictó o por lo menos inspiró ya al final de su vida, en los últimos años de su vida, Jaime I, el conquistador. Ese libro se llama, se titula El libro del Feits, el libro en catalán antiguo, bueno, más que en catalán, y esto sea muy polémico, no quiero entrar en polémicas, evidentemente, más que en catalán antiguo, el lemosín. El catalán no se constituye como idioma hasta la segunda mitad del siglo XIX. No tiene gramática hasta la segunda mitad del siglo XIX. Pero esto sería otra cuestión, una discusión que los eruditos lingüistas están todo el día pues metidos en ello y discutiendo sobre ello. Pero, en fin, es lo de menos, ¿no? Esa autobiografía escrita por Jaime I en primera persona evidentemente es una autobiografía absolutamente tendenciosa. Lo que pretende Jaime I, el conquistador, es justificar las acciones de su reinado que muchas de ellas fueron tremendamente polémicas. Ahora resumiré rápidamente algunas de ellas. Bueno, esas tres grandes partes de la novela, esas tres grandes partes del libro, yo creo que reflejan perfectamente lo que fue la vida, la acción política y vital de Jaime I, el conquistador. Es un personaje de novela, es un personaje asombroso y es un personaje históricamente extraordinario. Es decir, en su vida hay aventuras, pasión, intrigas, amor, problemas familiares, intrigas de corte, verdaderos problemas entre los hijos. Algunos de sus hermanos o medio hermanos llegaron a matarse físicamente unos a otros en sus luchas tremendas por el poder, bueno, tiene todo para constituir el argumento o la trama de una novela. A veces, los que escriben novela, diríamos, de otro tipo, nos echan en cara a los que escribimos novela histórica que lo tenemos muy fácil porque la propia historia en sí o episodios de nuestra historia son verdaderos argumentos novelescos. Bueno, pues el caso de la vida de Jaime I, el conquistador es un argumento o varios argumentos concadenados perfectos para una novela o para varias novelas. De hecho, cuando comencé a escribir esta novela, esta historia novelada, si quieren, de Jaime I, el conquistador, pensé en hacer una trilogía, pero bueno, al final decidí que sería quizá mucho más contundente condensar pues dos mil páginas en setecientas, ¿no? y por eso al final y afortunadamente para el lector se aburre menos, solamente ha salido, solamente escribir un volumen. Jaime I, como digo, es un personaje extraordinario. Él nació en 1208 y murió en 1276. Una vida bastante larga para la edad media. Estamos hablando de sesenta y ocho años de vida. Sesenta y ocho años en la edad media era muchísimo. La edad media en la edad media era aproximadamente de entre, según las épocas y los siglos del medievo, entre los treinta y los treinta y dos, treinta y tres años. Es decir, de lejos duplicó la esperanza de vida de los hombres y mujeres de la edad media el rey Jaime I, el conquistador. Una vida muy larga, una vida muy intensa y un reinado extensísimo. No conozco evidentemente toda la cronología de todos los reyes, monarcas, gobernantes que en el mundo ha habido desde que se conocen los primeros textos históricos. Pero, en aproximadamente los, algo así como cuatro mil y pico años de historia que conocemos en la actualidad, cuatro mil, cuatrocientos años aproximadamente, o poco más, resulta que, de todos los gobernantes que yo he podido localizar, el rey Jaime I conquistador hace en longevidad en el trono el número once. El reino durante sesenta y tres años, que es una barbaridad. Sesenta y tres años hace el número once, el undécimo, en la lista de gobernantes más longevos. No recuerdo ahora, hay un rey de Jonorulo por ahí, de las islas figo y recuerdo en Oceanía del siglo XIX que reinó mucho tiempo, pero también la cronología de esa época y de esos reyes de Oceanía son un poco confusas. Desde luego, la que va a ganar con diferencia como siga así va a ser la actual reina de Inglaterra que lleva camino de reinar probablemente un siglo porque la mujer tiene ya muchísimos años, creo que más de noventa y tantos y sigue en un estado físico parece que bastante aceptable. Bueno, el número once en toda la historia de la humanidad como gobernante más longevo le dio evidentemente para hacer muchísimas cosas y por tanto su vida está llena de acontecimientos intensos y extensos. Bueno, él como digo nació en 1208 y ya su nacimiento es absolutamente legendario. Lo recogen los cronistas de la Cornea Dragón, lo recogen algunas crónicas de francesas, alguna crónica islámica incluso, alguna crónica italiana, crónicas castellanas y digo que es un nacimiento de leyenda porque Pedro II, su padre Pedro II, curiosamente llamado el católico, a pesar de que se enfrentó a la iglesia católica en el sur de la actual Francia, Pedro II se había casado con María de Montpellier. Fue la forma en la cual la Cornea Dragón también conseguía incrementar sus territorios, no solamente mediante conquistas militares como ocurrirá con Mallorca o con Valencia o más adelante con otras islas por el Mediterráneo, sino también mediante matrimonios. Bueno, el matrimonio de Pedro II, el católico, el hijo de Alfonso II, ese hijo a su vez de Petronila y de Ramón Belenguer IV, con María de Montpellier, incorporó mediante matrimonio el señorío de Montpellier, un pequeño señorío en el sur de la actual Francia, la costa mediterránea de la actual Francia, pero muy rico y muy importante sobre todo porque era un lugar donde se reunían grandes o llamaríamos banqueros financieros internacionales, era un centro de finanzas muy importante, como una especie de puerto franco para entendernos de la época. María de Montpellier, la señora que había le dado de su padre ese señorío, era sobrina nieta del emperador de Bizancio y por tanto era una mujer que tenía muchas relaciones familiares no solamente en el sur de Francia sino también con el oriente mediterráneo. Pero Pedro II, que era un caballero en el sentido más literario del término, si no odiaba a su mujer por lo menos la rechazaba hasta tal punto que de ninguna María de ninguna manera quería estar con ella. De hecho, nos cuentan estas crónicas, como digo, este pasaje está trufado de muchos elementos legendarios que Pedro II no se acostaba con su mujer. Y claro, la función fundamental de un rey, la primera función de un rey es generar un heredero, gestar un heredero. No había manera. Durante los primeros años de matrimonio Pedro II no quería ni ver a su esposa. Y estas crónicas relatan de una forma, como digo, muy legendaria que hubo que engañar al rey para que se acostara con su esposa porque el rey no quería de ninguna manera ni tocarla ni rozarla. ¿Cómo se produce ese engaño? ¿Cómo preparan una encerrona a Pedro II el católico para que se acueste con su esposa y la deje embarazada? Es decir, cumpla con la obligación de transmitir la sangre real en un matrimonio legítimo. Si ustedes leen la novela ahí lo tendrán bastante claro desde el punto de vista insisto legendario. María Montpelier quedó embarazada en esas circunstancias tan casi casi de novela novelescas y tan si casi novelescas y Pedro II se olvidó de su hijo. Había tenido un heredero él tenía muchísimas amantes se olvidó de su hijo que vivió una infancia realmente difícil primero porque su padre se olvidó de él no le puso la más mínima atención el más mínimo cuidado paterno y en segundo lugar porque con cinco años de edad murió primero su madre María Montpelier y al poco tiempo su padre Pedro II en la batalla de Muret el 13 de septiembre de 1213 una batalla en la cual a la cual acude Pedro II y lo cuenta su propio hijo en ese libro de los fechos de los hechos después de haber pasado toda una noche fornicando y provisto de forma muy intensa con una guapísima dama de Occitania dice el pobre Jaime primero de su padre que cuando su padre se despertó o salió desayunó para empezar la batalla ir a la batalla de Muret como había estado toda la noche pues de coyunda resulta que las piernas no lo sostenían no podía ni ponerse por sí mismo la armadura perdió la batalla murió en la batalla de forma también muy caballeresca y la corona de Aragón queda en unas circunstancias tremendas dificilísimas el único heredero Jaime primero tiene cinco años es huérfano de padre y de madre no hay otro sus tíos sus tíos abuelos y sus tíos sus familiares pugnan por el prono algunos de ellos como Pedro de Monta de Aragón y otros Sancho por ejemplo su tío abuelo pretenden convertirse en reyes de la corona de Aragón alegan que este niño demasiado pequeño no tiene capacidad para mantener ese reino recuerden estamos en 1213 y solo hace un año que los almohades han sido derrotados en la batalla de las Navarretolosa por cierto donde participó de una forma realmente muy contundente un pequeño grupo del ejército aragonés al frente del cual estaba el propio Pedro II el católico Europa además Europa occidental está en unas circunstancias especiales el reinado de Jaime primero entre 1208 y 1276 ocupa prácticamente los tres primeros cuartos del siglo XIII que es la época más brillante más luminosa más rica quizá desde el punto de vista del desarrollo del crecimiento económico de la Edad Media recuerden es el tiempo de la gran expansión agrícola es el tiempo del desarrollo del comercio es el tiempo del crecimiento del gran crecimiento de las ciudades París Londres Florencia la propia Venecia incluso Barcelona Zaragoza duplican triplican cuadriplican algunas de ellas su población se crean nuevos barrios hay que ampliar las murallas por todas partes es la época de la gran eclosión del arte gótico en toda Europa simplemente le recuerdo que en el siglo XIII esa pobre oscura y retrasada Edad Media movió más piedras más metros cúbicos de piedra en un siglo que todo el imperio egipcio en 2000 años incluidas las pirámides hagan una relación y verán como en la Edad Media la gente a lo mejor la inmensa o mucha gente no era tan oscura y tan falta de cultura y de capacidad de generar una serie de proyectos importantes como a veces nos han contado basta con ver una catedral gótica para darse cuenta que la Edad Media precisamente por lo menos en esta época de oscura y de retraso tenía muy poco porque los avances fueron absolutamente extraordinarios y no solamente en arquitectura también en óptica y otras cosas ese es el ambiente en el cual empieza a reinar Jaime I además Jaime I tiene un problema añadido su padre había sido derrotado por Simón de Montfort el condotiero del Papa el que había encabezado la cruzada contra los herejes al vigente los cátaros recuerden que los cátaros eran herejes pero eran vasallos del rey de Aragón las gentes de Carcasona de Albí de Toulouse de Beciers de todas estas ciudades del sur de Francia de la llamada Occitania ahora en el sur de Francia eran vasallos del rey de Aragón y cuando son atacados por las tropas del Papa por esa cruzada que se predica a partir de 1209 al rey de Aragón a Pedro II que es el señor feudal de estos ciudadanos de estas ciudades de estos condados del sur de Francia no le queda más remedio cumpliendo con su obligación de auxilio y consejo del señor feudal de sus vasallos de acudir a defenderlos de ahí la contradicción que Pedro II llamado el católico combate a favor de los herejes al vigentes de los cátaros contra las tropas de los cruzados del Papa encabezadas por este condotiero Simón de Montfort cuando muere Pedro II Simón de Montfort está se hace cargo del niño del niño rey de Jaime I tiene que actuar el Papa y al final Simón de Montfort entrega a Jaime I a los templarios se acuerda entre varios nobles del reino de Aragón que estaban interesados en que el niño no tuviera estuviera un poco recluido apagado para ver si ellos estos que citaron antes podían hacerse cargo del reino podían ocupar el trono familiar de los Aragón Jaime I es entregado a los templarios para que lo cuiden y lo eduquen y durante varios años entre 1208 un poquito después perdón 1213 y 1217 18 incluso a principios del 19 Jaime I durante esos seis años está al cuidado de la orden del temple en el castillo aragonés hoy en la provincia de Huesca de Monzón claro yo me imagino me lo tengo que imaginar porque hay pocos documentos la vida de este niño de 8, 9, 10 años encerrado apenas salió un par de veces y muy poquitos días de ese castillo encerrado en el castillo de Monzón viviendo con los templarios con los caballeros templarios y además cumpliendo la orden del temple porque estaba siendo educado como un caballero templario eso forjó sin duda alguna su personalidad su carácter guerrero su carácter cruzado su carácter conquistador pero también una disciplina de vida que fue muy importante para lo que vendría después como un caballero realmente formidable Jaime primero es además un personaje que tiene unas características físicas muy especiales nos cuentan todas las crónicas que cuando estaba con otras personas les sacaba a todos ellos una cabeza era por lo visto altísimo seguramente estaba muy próximo a los dos metros de altura ahora dos metros es muchísimo pero imagínense ahora estamos los españoles los europeos en una media los hombres los varones en torno a unos setenta y tantos imagínense en una media de altura que en la edad media los hombres no llegaban a unos 60 y las mujeres estaban en torno a unos 50 muy bajitos ahora cualquiera de nosotros que medimos unos setenta y tantos unos 80 nos fuéramos a la edad media seríamos casi gigantes pues imagínense un personaje de dos metros además tenía el pelo largo y rubio y los ojos negros curioso ¿no? esa mezcla de un cuerpo gigante muy atractivo por lo visto físicamente con unas manos unos brazos tremendos muy fuerte físicamente con un pelo largo rubio pero los ojos negros probablemente herencia de su madre bizantina de su madre oriental ese aspecto físico impactó a los contemporáneos y todos los cronistas destacan ese aspecto tan impactante tan formidable de Jaime el Conquistador un aspecto físico muy formidable que lo llevó a ser un amante prodigioso no solamente con sus esposas con las tres esposas que tuvo legítimas a lo largo de su vida sino con las por lo menos nueve amantes que conocemos y seguramente serían muchísimas más porque la vida amorosa de Jaime el Conquistador es también una vida realmente impactante bueno este muchacho criado bajo la disciplina de los templarios en el castillo de Monzón se enfrenta a una aventura extraordinaria educado en el ideario del temple educado para la guerra y para la defensa de la cristiandad que era obviamente una función importantísima de los templarios lo que hace Jaime el primero conquistador en cuanto sale del castillo de Monzón con apenas 11 años de edad 12 años de edad es intentar intentar meter en vereda reordenar a toda esa nobleza levantisca que a falta de un rey mayor con fuerza en el reino pues campa a sus anchas por todo el reino de Aragón y por el condado de Barcelona por la actual Cataluña o parte de la actual Cataluña hasta tal punto Jaime primero está imbuido de esa majestad ha sido educado con esa disciplina del temple con ese ardor de la guerra justa que predicaban los templarios en su concepto que lo primero que hace es con muy poca edad con esa edad irse a conquistar un castillo un castillo de Cibrián un castillo de un noble aragonés que estaba en rebeldía y después pone sitio a Albaracín Albaracín estaba gobernado era un señor independiente allá en el sur de la actual provincia de Teruel entre Teruel y Cuenca ahora en Aragón estaba gobernado por una familia navarra los Azagra y Pedro Fernández de Azagra era un señor muy veterano uno de los hombres importantes de esta frontera entre misterios y musulmanes de Al-Ándalus y que tenía pues muchas tablas en la guerra bueno pues Jaime primero conquistador con 12 años se presenta con su pequeño ejército ante las murallas de Albaracín era prácticamente inexpugnable intentando someter a ese otro señor que de alguna forma no ha aceptado el poder del propio rey de Aragón con 12 años fracasó el sitio de Albaracín pero le sirvió para entrar en contacto con de una forma muy importante con la organización de un ejército en una serie era también muy joven tenía apenas 14 años cuando lo casan recuerden que los matrimonios reales en la edad media eran evidentemente pactados cuando lo casan con una chica bastante mayor que él unos cuantos años mayor que él con Leonor de Castilla Leonor de Castilla era hija de Alfonso VIII hermana de Enrique I un rey que apenas reinó tres años en Castilla muy jovencito de los 14 a los 17 años y que murió porque le cayó una teja una piedra en el castillo de Peña Fiel en la cabeza y lo mato por cierto para que vean ustedes lo que nos cuentan las crónicas vayan ustedes al monasterio de las huelgas en Burgos y verán el cráneo de Enrique I muerto a los 17 años de una caída de una piedra en el castillo de Peña Fiel y ya me dirán si realmente el agujero que tiene el cráneo de Enrique I es producto de una fractura accidental o bien es producto de otra cosa bueno eso quedará por otra ocasión era además hermano de perdón Jaime I era como digo perdón está hablando de Leonor Leonor de Castilla era también hermana de Berenguela hermana pequeña de Berenguela Berenguela es la madre de Fernando III el Santo que fue reina de Castilla por un solo día por un solo día o por lo menos reina ejerciente aplicó ese mismo día en su hijo Fernando el futuro Fernando III el Santo y era por tanto una mujer muy importante con mucho poder en Castilla esta es la primera esposa de Jaime I Conquistador ella tenía 20 años era 6 años 7 años mayor que su esposo eso no fue obice para que Jaime la dejara embarazada muy prontito con 14 años y poco ya fue padre de su primer hijo del infante Alfonso que murió antes que Érip que por tanto no reina se separó el matrimonio se rompió se anuló y Jaime I Conquistador volvió a casarse ya más mayor en 1235 con una princesa húngara violante de Hungría hija del rey Andrés II de Hungría una dinastía de reyes y de princesas que tenían fama de santidad en la familia de esta familia húngara ha habido algunos santos y algunas santas la medio hermana Santa Isabel de Hungría era medio hermana precisamente de violante violante es una mujer que llega en 1235 desde Hungría desde el centro de Europa a Barcelona a Aragón de Barcelona para casarse con el rey de Aragón cuyo matrimonio con Leonor ha sido de Castilla ha sido anulado yo también me imagino claro en la novela como tuvo que ser la relación entre una muchacha que no sabía ella era un poquito más joven que Jaime I al contrario que su primera esposa que no sabía hablar los idiomas que podía hablar Jaime I Jaime I de Aragón hablaba lemusín hablaba latín un poco de latín y hablaba aragones antiguos bueno no se entendería muy bien al principio probablemente hablarían en latín en ese latín que llamamos macarrón y con los medievalistas de la edad media y me imagino que con el tiempo pues aprendería violante porque así fue los idiomas que se hablaban en la corte del rey de Aragón de ese matrimonio nacieron nueve hijos dos de ellos Jaime II y el mayor Pedro III el grande fueron reyes Pedro III rey de Aragón de Valencia y conde de Barcelona y Jaime II rey de Mallorca señor de Montpellier conde de Rossellón y de Cerdaña en el reparto absolutamente un poco estramótico en los varios repartos en los varios testamentos que hizo Jaime I a lo largo de su vida que también en la novela en el libro planteó de una forma muy especial porque me parecen absolutamente interesantes de su personalidad y de su forma de entender el poder la familia las relaciones políticas etcétera ese rey es un rey conquistador en 1229 es un joven de 21 años pone en marcha la conquista de Mallorca organiza una armada en Salou en el puerto de Salou en las playas de Salou y se lanza la conquista de Mallorca poco después una vez ocupada Mallorca lleva a cabo la conquista de Valencia el gran reino que quedaba al sur de Aragón y al sur de las tierras del Ebro y que era el objetivo fundamental porque recuerden que en la edad media los reyes cristianos de la península ibérica los reyes hispanos cristianos no podían organizar una cruzada en tanto en cuanto no acabaran con la conquista de Al-Ándalus algunos reyes quisieron ir a las cruzadas pero el papa no les dejaba no les dejaba no emitía una bula de cruzada que era fundamental para poder ir en condición de tal a tierra santa porque los papas siempre decían lo mismo no, no, no primero hay que acabar la conquista de las tierras musulmanas en Hispania Al-Ándalus y después irse a tierra santa uno de los antecesores de Gemi primero conquistador un rey prodigioso sobre el cual yo he escrito también una novela con mi hijo Alejandro Corral batallador Alfonso I batallador también quiso ir a las cruzadas un siglo antes que Jaime I pero tenía que conquistar Valencia por cierto lo intentó Alfonso Batallador no se le ponía nada por delante es un personaje también extraordinario estuvo a las murallas a las puertas de Valencia para conquistar la ciudad pero tenía pocas fuerzas y tuvo que retirarse o mejor dicho avanzó y llegó hasta Granada y hasta Andalucía hasta las actuales playas de Albuñeca conquistó Valencia en varias campañas militares Jaime primero conquistador y como he dicho antes conquistó Murcia que entregó a su yerno a Alfonso X el Sabio Alfonso X el Sabio se había casado con Violante una de las hijas de la segunda hija mayor de Alfonso perdón de Jaime el Conquistador y de Violante de Hungría Violante o Yolanda que es lo mismo bueno conquistó Valencia en 1266 y entregó este reino a su yerno Alfonso X el Sabio y se le acabó la conquista en la península ibérica había ocupado todas las tierras que les correspondían a los reyes de Aragón por el reparto con Castilla y León en la conquista de Al-Andalus y organiza esa cruzada del año 1269 una cruzada con varias decenas de galeras y otros barcos menores parten del puerto de Saló a principios de septiembre se produce una gran tempestad a la altura de las costas de la isla de Menorca allí la flota se desbarató de hecho la galera real donde iba Jaime I con su amante de ese momento una joven apareció en las costas del sur de Francia y de allí haciendo una peripecia realmente también muy de aventuras pudo llegar hasta las costas de la corona dragona hasta las costas de Barcelona y ya se olvidó para completo de cualquier cruzada de cualquier veleidad que lo llevaran a Tierra Santa es un personaje que como ven pues está trufado de todo tipo de elementos legendarios míticos aventureros amorosos su vida él es un hombre quizá por esa falta de cariño materno por no haber conocido prácticamente el cariño y el amor de su padre y de su madre él tuvo siempre o por lo menos esa impresión me ha dado a mí tuvo siempre y esto se entra en el perfil psicológico del personaje una carencia afectiva extraordinaria necesitaba incluso sexualmente pero afectivamente también necesitaba estar permanentemente con una mujer tener una mujer no solamente sus esposas sus dos primeras esposas Leonor de Castilla y Violante de Hungría se casó con una mujer esta boda es realmente también asombrosa su tercera mujer se llamaba Teresa Gil de Vidaure era una hermosa dama bastante guapa por lo visto pero que le dijo a Jaime primero que si quería tener relaciones con ella relaciones sexuales tenía que pasar por el altar bueno lo que le dijo Eugenia de Montijo a Napoleón III cuando Napoleón III entonces era presidente de la república francesa de la segunda república le plantean a la joven guapísima granadina Eugenia de Montijo le dice le manda una nota y le dice que bueno que pasa que si puede pasar por la cama como puede llegar a ella Eugenia de Montijo le contestó por la sacristía señor por la sacristía o sea por la vicaría por el altar pues Teresa Gil de Vidaure que no era noble le dijo algo parecido a Jaime primero y Jaime primero le prometió matrimonio recuerden que la edad media una promesa de matrimonio era y si además se consumaba era prácticamente un matrimonio pactado acordado y legítimo de hecho hay un episodio muy controvertido por el cual el obispo de Girona que fue testigo de esa promesa entre otros asentó certificó esa promesa bueno pues Jaime primero el conquistador ordenó que le cortaran la lengua al obispo de Girona por cierto lo cual conllevó la excomunión momentánea del rey Jaime el conquistador por cierto casi todos los reyes de Aragón han sido excomulgados en alguna ocasión o en algunas ocasiones por los papas bueno un hombre que necesitaba ese afecto de las mujeres que necesitaba una mujer a su lado porque no había tenido a su madre probablemente porque ha vivido mucho tiempo solo con hombres con los templarios necesitaba el cariño el afecto el sexo de las mujeres tuvo muchos amantes tuvo esas tres esposas y tuvo además una necesidad de cariño permanente siempre necesita estar con mujeres más mayores que él más jóvenes que él pero siempre una mujer a su lado alguien que le haga compañía que esté en su cama que esté con él que le dé cariño y que le recuerde seguramente aquellos tiempos de infancia y juventud que fueron bastante difíciles desde el punto de vista afectivo tiene una relación también muy convulsa con sus hijos con el único hijo que tuvo el mayor el primogénito con Leonor de Castilla con el príncipe Alfonso que murió en 1260 las relaciones son tremendas la madre Leonor cuando se fue a Castilla cuando se anula el matrimonio en 1229 se lleva al heredero es decir el heredero de Aragón Alfonso es educado como un príncipe castellano en la corte de Fernando III del Santo con su tía la tía de Fernando III del Santo que es Leonor con la madre de Alfonso con la primera esposa que se anula el matrimonio de Jaime el conquistador es un personaje que cumple con toda una serie de contradicciones evidentes y manifiestas por ejemplo uno de los aspectos más interesantes de la vida del conquistador de Jaime I es su obsesión por cumplir la ley su obsesión por las leyes por los reglamentos por las costumbres por las cortes por y en cambio cuando realiza sus testamentos tiene tres testamentos bueno con modificaciones puede ser incluso hasta cinco pero tres grandes testamentos en los testamentos no cumple con los reglamentos y con las normas que regían en el reparto del poder en la corona de Aragón en la corona de Aragón había una máxima que venía que venía del derecho navarro pirenaico esa norma decía que cuando alguien recibía una herencia del padre o de la madre la herencia paterna esa herencia no la podía dividir es decir Jaime I el conquistador había recibido como herencia paterna y materna el condado de Barcelona el reino de Aragón y el señorío de Montpellier esos territorios eran lo que llamamos el patrimonio real el patrimonio de la casa no los podía dividir no lo importó lo dividió dividió entre sus hijos esos territorios aunque luego no se cumplieran estos testamentos porque los fue corrigiendo lo que sí podía hacer un rey en Aragón era dividir entregar a quien él quisiera lo que se llaman los acaptos es decir las conquistas fueran conquistas militares o fueran mediante matrimonio Jaime I no podía dividir Aragón Barcelona y Montpellier porque era el patrimonio de la casa el patrimonio familiar lo que sí que podía entregar a otros y eso tenía que ir al primogénito lo que sí podía hacer Jaime el conquistador era con sus acaptos con sus aprendizos que él había conquistado es decir con Mallorca y con Valencia lo que quisiera bueno es curioso que ese afán por la legalidad que siempre preside su vida y que él manifiesta una y otra vez en su biografía y en sus documentos en cambio no lo cumpliera en sus testamentos bueno para escribir todo esto toda esta novela y poner en orden esta novela que dice la gente que la ha leído que está muy documentada yo me he leído casi todos no todos pero casi todos los documentos que se emitieron en época de Jaime el primero conquistador conocemos 12.000 están publicados unos 3.000 y pico conocemos 12.000 yo me he leído los 3.000 y pico que están publicados y muchísimos de esos 12.000 que todavía están muchos de ellos sin publicar pero estoy convencido de que a lo largo de su vida emitió más de 30.000 documentos que para siglo XIII son muchos documentos tenemos la ventaja los historiadores que hacemos historia de la corona de Aragón de que en el archivo de la corona de Aragón se conservan los registros de cancillería que es la colección diplomática real más importante de toda la edad media porque desde la conquista de Valencia desde 1237 hasta Fernando el Católico hasta el final de la edad media en la corona de Aragón tenemos todos bueno, no todos la mayoría de los documentos emitidos por la cancillería real copiados en registra uno tras otro en estos 3.000 y pico registros de cancillería que ya digo es desde mi punto de vista cualquier medievalista que conozca el archivo de la corona de Aragón lo sabe el archivo de registras documentales reales más importante de la edad media para toda Europa además como he dicho antes de las crónicas de su propia autobiografía de las cuatro grandes crónicas de la corona de Aragón de crónicas del propio reino de Aragón de Navarra de Castilla textos musulmanes que hablan de este personaje realmente un verdadero aluvión de documentos cuyo cuya dificultad más importante ha sido intentar sistematizar ordenar todo esto para dar una visión de la vida de Jaime primero conquistador que no desborde la comprensión y la capacidad de comprensión lectora de una persona de un lector que quiere enterarse en una novela de la vida de Jaime primero conquistador es una novela pero es una novela que está muy basada en documentación de hecho yo he escrito ya veintitantas veinticuatro creo que esta es mi número veinticuatro veinticuatro novelas históricas y en todas mis novelas históricas introduzco personajes de ficción lo que yo procuro y sobre esto hay muchas concepciones de novela histórica lo que yo procuro es que mis novelas históricas que tengan que tienen personajes donde se mezclan la realidad con la ficción y donde se mezclan personajes que no existieron que yo me he inventado de ficción con personajes históricos que así que existieron no chirríe que realidad y ficción no chirríe y para que no chirríe hay que respetar los hechos hay que respetar los acontecimientos hay que respetar el paisaje el paisaje histórico hay que respetar los hechos históricos y por supuesto los personajes es lo más difícil para mí en la novela histórica en la buena novela histórica que un personaje de ficción aparezca en un escenario histórico concreto y que no chirríe que un personaje aparezca por ejemplo en un tratado que está firmando dos reyes y que sea protagonista de ese tratado pero que no altere las condiciones históricas el hecho histórico de ese tratado por ejemplo Jaime I el Conquistador que es un caballero en el sentido medieval del término políticamente era de una torpeza considerable lo engañó en el tratado de Almizra el entonces príncipe Alfonso X el Sabio todavía no era rey el rey de Castilla era su padre Fernando III los Santos pero acude a ese tratado firmar ese tratado el príncipe Alfonso X el Sabio y engaña a su yerno al que será su yerno Jaime el Conquistador y sobre todo a Jaime lo engaña de una forma absolutamente tremenda y esto ha cambiado la historia de Europa para siempre lo engaña el rey Luis de Francia en el tratado de Corbeil en 1258 se firmó en Corbeil un pueblecito una pequeña ciudad a unos 100 kilómetros al sur de París un tratado que es asombroso parece mentira como Jaime I firmó un tratado por el cual el rey de Aragón el rey de la corona de Aragón renunciaba a todos los derechos feudales al norte de los Pirineos con extinción de Montpellier el Rossellón y la Cerdaña renunciaba a la Provenza entera que había sido dominio de los reyes de Aragón Alfonso II fue conde de Provenza y duque de Provenza renunciaba a toda Occitania estoy hablando de prácticamente las dos quintas partes de la actual Francia si trazamos una raya desde Burdeos hasta Saint-Provence pasando por el norte de Toulouse hasta los Alpes hasta la frontera entre Francia e Italia de ahí hacia el sur hasta los Pirineos todo eso en el territorio feudal bajo el dominio feudal del rey de Aragón Cominges Beard Carcasón Beziers Narbona la Provenza todo esos territorios eran señorillos del rey de Aragón bueno pues a todo eso renunció Jaime I conquistador a cambio de que el rey Luis de Francia San Luis levantara un lejanísimo derecho feudal que desde la época de Carlos Magno decían los reyes de Francia que tenían sobre los condes de Barcelona ese es el tratado de Corbeil el gran error político de Jaime I el conquistador cambió para siempre la historia de Europa porque Francia llegó hasta el Mediterráneo Francia a principios del siglo XIII era un pequeño territorio de apenas bueno los mapas nos engañan mucho los historiadores franceses que son muy muy chauvinistas como dice la propia palabra francesa Francia era un pequeño territorio prácticamente con Felipe Augusto allá por el entorno de París unos 100 kilómetros al norte y sur de París y unos 80 kilómetros al este y al oeste de París un territorio pues más o menos como puede ser hoy en día el tamaño de Galicia una cosa así eso era Francia el resto no era Francia lo que pasa es que como en historia somos tan maximalistas y tan nacionalistas en todo tiempo pues nos engañan bastante los mapas bueno pues consiguió con el tratado San Luis llegar hasta el Mediterráneo Jaime I pero y acabo ya tiene una importancia extraordinaria porque no solamente organizó el mapa de Europa Occidental con ese tratado y casi casi para siempre o por lo menos hasta nuestros días sino porque también con sus tratados sus testamentos su forma de organizar el territorio dejó listo dejó prácticamente hecho el límite los límites territoriales de los reinos cristianos en la península ibérica hasta nuestros días los tratados con Francia el tratado y los tratados los acuerdos con Navarra él firmó un acuerdo con Sancho VII el fuerte de Navarra un personaje todavía más alto que él Sancho VII el fuerte de Navarra que también participó como el padre de Jaime I el conquistador en la batalla de la Nube de Antelosa dice un historiador que vio su cadáver hace unos 100 años que lo midió y que medía 22 metros eso sí que era ser altísimo para aquel tiempo bueno firmó tratados con Navarra firmó los acuerdos fronterizos internacionales con el reino de Castilla con Alfonso X Castilla y León con Alfonso X el sabio acordó tratados internacionales con los reyes musulmanes del norte de África con el rey de Túnez por ejemplo con el papa con príncipes italianos organizó con todos estos tratados especialmente el de Correir y el de Admir con Castilla organizó las fronteras si en buena medida la península ibérica de España tiene la configuración territorial de territorios hoy en día comunidades autónomas que tiene es porque lo decidió Alfonso perdón Jaime el conquistador de hecho sus conquistas y sus delimitaciones territoriales hicieron que Aragón Cataluña y Valencia sean tres comunidades autónomas ahora tres estados reinos condados en la edad media tal cual los diseñó Jaime I el conquistador porque no había una frontera entre Aragón y Cataluña la frontera el límite territorial que separa hoy en día Aragón y Cataluña las provincias de Lérida y Huesca Tarragona Zaragoza Teruel Castellón Valencia son obra y gracia de Jaime I el conquistador y esto nos demuestra algo muy importante que las naciones no las construyen los pueblos en la edad media por lo menos las naciones las construyen los poderosos porque si Jaime I el conquistador hubiera decidido que Salou hubiera sido Aragonesa Salou seguramente sería Aragonesa eso no lo decidieron los de Salou lo decidió Jaime I el conquistador bueno a su muerte en 1276 a su muerte en 1276 la corona de Aragón quedó partida en dos los territorios del reino de Aragón el reino de Valencia y el condado de Barcelona que no Cataluña quedaron para el hijo mayor había muerto Alfonso el segundo hijo Pedro de su segunda esposa Pedro III llamado el Grande y el segundo hijo de violante Jaime II Jaime II de Mallorca recibió el reino de Mallorca el señoría de Montpellier y los educados de Rossellón y de la Cerdaña en 1247 un descendiente de Jaime I Pedro IV el ceremonioso derrotará a su pariente Jaime III de Mallorca e incorporará el reino de Mallorca Montpellier y Rossellón y Cerdaña a la corona de Aragón reintegrando pues casi tres cuartos del siglo más tarde esos territorios que habían sido desgajados en el último testamento de Jaime I el conquistador bueno este es el personaje que yo he presentado en esta novela que yo he estudiado y que como digo me parece un personaje absolutamente apasionante y propicio para una novela como la que yo he escrito esta novela El conquistador en ediciones B nada más y perdón por la capacidad de meter tantos datos y tantas fechas y tantos nombres en tan poco tiempo y muchas gracias por su atención muchísimas gracias José Luis muchísimas gracias por cabalgar junto a Jaime Jaime I el conquistador desde su infancia pues esa infancia difícil esa infancia triste digamos un hijo sin padre y sin madre un hijo precisamente que busca justamente pues el calor de mujeres ¿no? a lo largo de su vida y esa esa educación por parte de una orden tan importante esa orden templaria esa ese espíritu de lucha y de reconquista pues que también va a llevar en su corazón también pues este gran rey y ahora pues vamos a empezar y vamos a comenzar ese momento dinámico ese momento en el cual nuestro público va a preguntar a nuestro conferenciante a nuestro invitado de hoy pues esas dudas esas preguntas pues que todo el mundo pues quiere quiere disipar y la primera pregunta bueno vamos a dar voy a dar precisamente paso en primer lugar pues a mi compañero y amigo y cofundador de nuestro grupo Locos por nuestra historia Miguel Ángel López de la Asunción adelante Miguel Ángel Muchísimas gracias Alfonso y muchísimas gracias José Luis que difícil la labor de un historiador cuando tiene que hacer una novela y marcar esos límites yo no sabría no podría ¿qué es lo que a lo largo de la elaboración de la novela has cambiado desde que empezaste porque todos lo hacemos cuando empezamos un libro muy posiblemente a lo largo de la de la elaboración del libro cambiamos ¿ha cambiado algo ese Jaime primero con el que empezaste el libro con el Jaime primero que nos presentas? bueno claro cuando primero la historia no es una visión de una foto fija a veces los historiadores cambiamos de opinión con el tiempo yo tengo ahora 63 años y no pienso lo mismo de la vida ni incluso no veo igual el pasado el pasado histórico medieval que es mi época a como lo veía cuando acabe la carrera evidentemente los historiadores estamos condicionados por nuestra vida por nuestra evolución y a mí me ha pasado evidentemente con Jaime primero conquistador primero porque cuando hasta ahora yo había abordado la vida de Jaime primero la política bien fuera mis clases bien fuera algunos otros libros en esa historia de España bueno en mi libro sobre la corona de Aragón que levantó muchas ampollas en su día hace unos años y en tantas otras cosas pues lo había abordado desde la perspectiva del historiador diríamos más o menos clásico ¿no? académico pero claro yo aquí quería acercarme a un personaje que vivió cuyo corazón latió que amó que sufrió que disfrutó quizá la historia en España a diferencia por ejemplo de la historia en Estados Unidos en Inglaterra o en Italia digamos le falta pasión muchas veces yo leo y no quiero con esto ni muchísimo menos descalificar faltaría más a muchos colegas pero sí me di cuenta que los historiadores en España hemos tenido miedo o recelo prevención vergüenza a tratar a los personajes de la historia con pasión y estaban llenos de pasiones claro si tratamos a personajes del pasado sin pasión cuando ellos tenían pasiones pues estamos dejando huérfanos de sentimientos a personajes que los tuvieron y he hecho en falta esto en la historia de nuestro país bueno como decías lo que he ido cambiando con respecto a mi visión del personaje ha sido precisamente el paso de contemplar hasta ahora hasta hace dos o tres años que empecé tres años que empecé con la novela de contemplar al personaje solo desde la perspectiva del historiador como un mero análisis y perdón por lo de mero no se ofende a nadie historiográfico a verlo como un personaje vivo que está vivo por eso he dicho antes que escribí el libro como narrador en presente en permanente tiempo presente me fui acercando al personaje y no veía los documentos como documentos de un historiador sino como documentos de un hombre que que ha vivido todas esas pasiones que ha sufrido todos esos avatares de su vida cuando yo leía por ejemplo los testamentos de Jaime I conquistador me fijaba por supuesto en el trasfondo jurídico del testamento como no cumplía por ejemplo las normas y las las leyes de Aragón ni de Cataluña ese derecho pirinaico que he dicho antes se lo pasaba por el forro evidentemente pero a la vez veía la emoción de un hombre que por ejemplo está muy condicionado por violante su segunda esposa debía ser una mujer bueno era muy ambiciosa violante de Hungría es una mujer que condiciona muchísimo a Jaime I conquistador y eso lo he visto en los documentos porque he mirado con otros ojos esos documentos me he dado cuenta como por ejemplo Jaime I el conquistador le entrega en el primer testamento le entrega Cataluña el condado de Barcelona a Pedro III que es un niño niño pequeño porque es el primer el hijo es el segundo en orden sucesorio pero el primero de los hijos varones la primera constanza de violante y violante quiere por todos los medios que sus hijos vive todavía Alfonso vive el hijo de la castellana pero violante quiere por todos los medios que sus hijos por lo menos el mayor Pedro y también Jaime sean reyes tengan la condición real y si se cumple el derecho solamente pueden llegar a ser reyes o de Aragón o de Mallorca pero nunca ni de Aragón ni por supuesto conde de Barcelona bueno pues Jaime I entrega Barcelona en ese primer testamento a Pedro III claro Alfonso que recibe Aragón Aragón y Valencia se enfada muchísimo y casi entra en guerra con su padre porque no admite el que se rompa el derecho por una veleidad de violante bueno eso me ha despertado pues ese interés me ha cambiado esa visión de Jaime I como se plegó a los deseos a saber que artimaña se emplearía violante para pues contentar a su esposa forzando la ley del derecho de sucesión en la corona de Aragón por ejemplo es una de las cosas que me han ido cambiando a lo largo de escribir este libro me ha sorprendido también bueno me ha sorprendido estoy de acuerdo contigo enteramente que Jaime I marca las fronteras de como conocemos hoy incluso la delimitación de esos tres territorios eh por ejemplo en 1273 creo que él renuncia a sus pretensiones sobre Requena y Alfonso X les da unas cartas Puebla muy generosas precisamente para ganarse tanto a Requena como a las aldeas para ganarse pues el favor de los requenenses y establece ahí una frontera que en el día de hoy aunque Requena pertenece a Valencia yo te puedo asegurar que no se sienten valencianos se sienten más castellanos es curioso es una prueba evidente de lo que nos has comentado efectivamente he dicho que definir las fronteras especialmente las de Aragón con algunos matices el caso de Requena por ejemplo o el caso de Alicante 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 Elche y Orihuela son castellanas hasta la época de Jaime II es decir con Jaime I conquistador Alicante Orihuela y Elche buena parte de la actual provincia de Alicante que es Valencia que es Comunidad Valenciana fueron castellanas Jaime II es el que mediante era bastante más listo que su que su bisabuelo Jaime II de Aragón lo que hace es ocupar esos territorios del sur de la actual provincia de Alicante prácticamente hasta la actual Murcia pero ese trocito de Alicante o ese gran trozo de Alicante con Jaime I no era Corona de Aragón la ciudad de Alicante insisto Orihuela y Elche esa zona eran fueron castellanas hasta principios del siglo XIV hubo también algún pequeño ajuste por ejemplo en la frontera entre aunque eran ambas Corona de Aragón entre el condado de Barcelona la actual Cataluña más o menos y el Reino de Aragón por ejemplo Fraga la ciudad de Fraga hoy en día aragonesa en el último tratado en el último perdón en el último testamento de Jaime I conquistador dice que el límite de la frontera entre Aragón y el condado de Barcelona pasa por el río Zinca es decir todos los territorios en la orilla izquierda la orilla oriental del Zinca serán Cataluña los territorios en la orilla derecha del río Zinca serán Aragón la Fraga ahora Fraga es una ciudad grande que se ha extendido por las dos orillas pero la Fraga histórica el casco histórico está en la orilla izquierda o sea que Fraga realmente según ese tratado según ese testamento tendría que ser catalana y de hecho no se ajustó del todo el que fuera aragonesa hasta 1389 si no recuerdo mal bueno hay unos pequeños ajustes pero son pequeños o el caso por ejemplo del Rossellón y la Cerdaña que eran territorios no de Cataluña que en esto el nacionalismo catalán han mentido muchísimo si vemos los documentos hablan siempre de Cataluña Rossellón y Cerdaña como tierras diferentes de hecho en el último testamento Rossellón y Cerdaña no forman parte de los territorios catalanes que entrega a Pedro II sino que los entrega con Mallorca y Montpellier a Jaime II a su hijo II Rossellón y Cerdaña fueron vamos a hablar en términos actuales españolas entre comillas y catalanas hasta el tratado de los Pirineos hasta el siglo XVII precisamente pues esa guerra de de los catalanes entre 1640 y 1649 o 50 pues hizo que se perdiera con el tratado de los Pirineos un poco más tarde que se perdieran el Rossellón y la Cerdaña para España Cataluña siempre que se ha enfrentado a España se ha ido perdiendo y hoy en día si no hubiera sido por aquello probablemente Rossellón y la Cerdaña que están en Francia las tierras de Perpiñán etcétera serían parte de Cataluña pero en fin estas cosas suelen suelen pasar bueno Jaime I lo definió en grandes líneas pero luego sí a lo largo de la historia ha habido esos pequeños ajustes pues prácticamente hasta el siglo XVII muchas gracias muchísimas gracias Miguel Ángel muchísimas gracias José Luis pido también al público ahora voy a pasar el turno de pregunta pues a la primera persona que ha levantado la mano que al principio de su intervención pues que diga es la ciudad desde donde intervienen voy a dar el turno de pregunta a Raimundo Garigómez hola qué tal buenas tardes en Hispanoamérica buenas noches allá en España ¿se me escucha? perfectamente Raimundo ¿desde qué ciudad nos hablas Raimundo? ¿qué tal? tengo 16 años y soy de la ciudad de Querétaro México muchas gracias bueno yo tengo dos preguntas me salieron me surgieron dos preguntas ¿se tiene constancia o se sabe si Jaime desciende de bueno de alguna cultura como los Celtíberos o los Godos o sea se sabe concretamente de qué cultura prerromana desciende y también por ejemplo el idioma castellano actual nuestro español actual ya era digo la versión digamos en una versión medieval pero ya era ya se hablaba en aquellos años o es un idioma más reciente nuestro español actual bueno gracias por las preguntas estas son dos conferencias en Texas muy rápidamente Jaime primero el conquistador ya he dicho que era hijo de un rey dragón de Pedro II e hijo de una mujer que a su vez su madre era descendiente de los emperadores de Constantinopla de Bizancio por tanto la sangre de Jaime el conquistador era un verdero pupurrí de todo tipo los menos españoles los menos hispanos de los españoles son los reyes ¿por qué? porque los reyes de las monarquías hispánicas medievales eran descendientes de reyes españoles cuyo padre o cuyo padre no cuya madre normalmente venía de fuera eso era muy frecuente Jaime primero tiene sangre húngara tiene sangre por tanto magiar centroeuropea tiene sangre bizantina tiene sangre oriental parte o algunos descendientes ascendientes de los colmenos venían de las tierras del Taurus probablemente con relaciones uraloaltaicas étnicas uraloaltaicas no tenía una raza concreta España es un pupurrí afortunadamente de razas muy diversas aunque el componente de ADN que domina en España es el mismo que en Inglaterra esto es asombroso los últimos grandes estudios que se han hecho de genética en las poblaciones peninsulares dicen que hay una franja étnica que va desde Escocia por Irlanda Gales Inglaterra la mitad occidental de Francia y prácticamente toda la península ibérica que es el mismo tronco étnico común es decir celtas lo que pasa es que tanto en Inglaterra con la llegada por ejemplo de los sajones germanos sajones anglos y juntos la llegada de los normandos que también son germanos o en España con la llegada de algunos contingentes bereberes norteafricanos muy pocos árabes en España casi no hay sangre semita casi no hay ADN semita muy poquito por cierto el mayor grupo étnico con un pequeño porcentaje de sangre semita de ADN semita en España está pasmense en la frontera entre Galicia y Portugal curiosamente no en Andalucía por ejemplo la inmensa mayoría de la población hispana es de origen étnico celta lo que pasa es que claro después de 5.000 años 6.000 ya de los celtas en la península ibérica un celta del valle del Guadalquivir o no digamos nada de las playas de Almería tiene 10% más de melanina en la piel que un celta de Edimburgo obviamente pues es una cuestión puramente climática lo de las razas humanas es una pura mentira si cogemos a unos bosquimanos del Kalahari una familia de bosquimanos negros de piel y los colocamos en Laponia en el transcurso de 20 25 generaciones que es muy poco que pueden ser mil años serán blancos pero si cogemos a unos lapones que son la raza humana que tiene menos melanina en la piel y los colocamos en Abisinia en Etiopía en el Ecuador en África durante 2000 años en 2000 años esos lapones de África serán negros porque su piel generará melanina para defenderse de los rayos del sol miren en Australia llevan los europeos celtas fundamentalmente a unos ajones y celtas unos 200 años 8 o 9 generaciones los australianos tienen ya los australianos no los no los aborígenes maoríes sino los descendientes de esos primeros pobladores europeos fundamentalmente sajones británicos de principios del siglo XIX tienen el 10-15% de melanina más en la piel que los escoceses ¿por qué? porque no es lo mismo vivir bajo el sol de Sydney que en las brumas de las Hyldean de Escocia eso es así bueno Jaime I era verdaderamente un pupurrí de mezclas de ADN en su composición genética no era descendiente de ningún tronco étnico concreto porque había habido muchas mezclas en su familia la segunda pregunta era sobre el idioma castellano mire el idioma castellano es un idioma latino pero tiene una peculiaridad sobre todo los demás idiomas latinos en español con algunas variantes con la W y con la Y tenemos las cinco vocales básicas A E I O U a diferencia del inglés que tiene varias vocales o del catalán que tiene varias vocales o del gallego o incluso del francés tenemos las cinco vocales básicas porque el castellano surge pasmensee en un territorio de repoblación de pastores vascos y tenemos las cinco vocales básicas A E I O U del vasco de la euskera y no tenemos por ejemplo esas vocales intermedias las AES las ES cerradas o las US o las US del francés o del catalán o de algún otro idioma latino o del propio latín es un idioma latino pero que tiene una influencia vocálica fonética muy importante del vasco de la euskera Muchísimas gracias Muchísimas gracias Raimundo y un abrazo a todos nuestros amigos de México y de Querétaro y te esperamos pues en las próximas conferencias Ahora vamos a ir con Marcos López Marcos López abre el micro adelante Bueno ha bajado la mano vamos a ir con Antonio Elias Buenas noches queridos amigos Adelante Marcos No he bajado la mano He recibido el turno Buenas noches queridos amigos En primer lugar quiero felicitar a los organizadores porque verdaderamente por lo menos a mí me están proporcionando una experiencia única de lo más satisfactorio e increíble y quiero agradecer también bueno pues a José Luis Porral que nos esté dirigiendo esta conferencia que considero que es un verdadero privilegio yo lo sigo desde hace muchos años y conforme ha ido hablando de sus libros me he metido en Amazon y yo tengo por lo menos una docena de ellos y acabo de comprar el último el último suyo hay una cosa de entre las que ha dicho que me interesa mucho y es que efectivamente la edad media no es una edad tan oscura como tenemos asumido o sea creo que todos los que hemos estudiado historia hace ya algunos años se nos ha enseñado que la edad media es una edad históricamente oscura yo creo que lo único que es oscuro es la capacidad de conocimiento que tienen nuestros historiadores para llegar al conocimiento de los hechos de esta etapa por muy diversas razones yo creo que entre otras cosas porque no existe un titolibio o no existe un suetonio que nos cuente chismes de dormitorio y entonces bueno pues resulta bastante más difícil me gustaría preguntar a José Luis Corral me gustaría hasta qué punto hasta qué punto la edad media la edad media española no es no solamente mucho más rica de lo que pensamos no es nada oscura sino que comparativamente con el resto de Europa y el resto del mundo conocido si no es bastante más luminosa de lo que llegamos a concebir teniendo en cuenta no solamente que los reinos cristianos que los reinos cristianos desarrollan una una cultura bastante fuerte y bastante poderosa sino que además lo que es Al-Andalus pues resulta que se convierte en la luz de la cultura y al fin y al cabo Al-Andalus que no que no es la cultura hispano-cristiana que al final se impone no deja de ser historia de España e historia de la población española porque quien quien sigue siendo quien sigue siendo los habitantes de España son el sustrato hispano-romano aparte de que los invasores que no son más de 31.000 en un primer momento en el año 711 aparte de que los invasores inmediatamente tienen hijos con con mujeres hispanas y entonces sus hijos ya son al 50% hispanos y en varias generaciones vamos hasta el punto de que Abderramán III es vasco no hay nada más que seguir el origen vasco Abderramán III es vasco no hay nada más que seguir el origen de su madre de su abuela de su bisabuela etcétera etcétera vamos es descendiente directo de Iñigo Arista que es el fundador de la de la corona navarra entonces vamos a ver o sea que no que no es nada extraño entonces todo esto forma una cultura y a mí me gustaría que me diera su opinión de hasta qué punto la cultura medieval española es especialmente digamos poderosa y rica sí bueno pues es muy poderosa y muy rica y además muy variada lo que pasa es que en España hemos tenido históricamente un perjuicio tremendo hacia nuestro pasado la historia la historia de España no es ni mejor ni la peor que la de otros pueblos pero es más rica es mucho más rica por ejemplo que la historia de Inglaterra lo que pasa es que en Inglaterra ha habido una capacidad de propaganda política con la historia utilizando la historia como propaganda política de una forma extraordinaria antes hablabais de Blas de Lezo la asociación Blas de Lezo la falsificación de la historia del siglo XVIII por parte de los británicos los ingleses sobre todo con respecto a la historia de España es asombrosa pero asombrosa es tremendo y en España hemos tenido muy mala suerte con nuestra historia porque por ejemplo pasmense ningún español escribió una historia de España desde prácticamente el siglo XVI hasta el siglo XIX es decir durante toda la época de los Austrias y buena parte de los Borbones la historia de España fue escrita solo por extranjeros y especialmente por ingleses franceses y holandeses y claro se gestó esa leyenda negra que tanto daño ha hecho en la percepción en la visión de la historia de España en el pasado yo me canso de decir una y otra vez que buena parte de la cultura medieval europea y por tanto de la cultura actual europea se sostiene sobre la transmisión lo ha explicado Marcos muy bien la transmisión que se hizo desde Al-Ándalus de la cultura grecolatina a Europa en el siglo yo escribí una novela he escrito varios artículos también sobre el personaje pero una novela que se llama El amor y la muerte en Edasa sobre Pedro Abelardo Pedro Abelardo es el gran filósofo de las escuelas de París antes de que existiera la Universidad de París él vivió nació en 1171 y murió en 1144 Pedro Abelardo es un filósofo monumental es un hombre luminoso es más Pedro Abelardo escribe los tengo aquí en el despacho escribe un pequeño libro llamado Sic et non así y no que es un verdadero tratado de retórica y de dialéctica para los estudiantes del siglo XII en París en las universidades españolas y esto no exagero un ápice en las universidades españolas no se le da tanta capacidad de reflexión ni de creación crítica al alumno como este libro de Sic et non que yo recomiendo en mis clases de historia medieval de Pedro Abelardo pero Pedro Abelardo el gran maestro de la filosofía francesa de principios del siglo XII es impensable sin la llegada de la filosofía de Aristóteles a través de Alándanos a través de las traducciones que se hicieron en Alándanos especialmente por Averroes en Córdoba y por Maimonides un judío musulmán y otro judío y que llegaron a través de intelectuales europeos que vinieron a España el papa del año 1000 Gerberto de Aurillac francés es llamado conocido como papa Silvestre II Silvestre II si no recuerdo mal es papa entre el año 998 y el año 1003 es el papa del año 1000 el papa del milenio bueno Silvestre II se forma en monasterios españoles hispanos y de aquí probablemente estuvo en Alándanos y de aquí lleva a Roma buena parte del gran conocimiento que transformará la iglesia y la estructura intelectual de la iglesia católica en los primeros años del siglo XI esto es así claro la cultura andalusí que ha sido muy denostada por cierta historiografía española a mí me da mucha pena cuando algunos pseudo historiadores españoles y no quiero decir nombres que salen mucho en la prensa y que creen que saben historia lo que hacen es falsificar la historia cuando dicen por ejemplo que los visigodos eran españoles y los andalusíes no pues lo ha dicho muy bien Marcos Abderramán III que era rubio y con los ojos azules era mucho más hispano que Recaredo o que Leovigildo que eran unos godos que ni se mezclaron con los españoles con los hispanos ni querían saber nada de ellos y que eran una élite guerrera al margen de lo hispano bueno pues la historia de España se ha falsificado muchísimo como todas pero la de España ha sido tremenda pero encima para a peor hacia nuestro país ya que nos escuchan algunos amigos en América es verdad que la presencia española en América ha sido muy controvertida pero los españoles fundaron no digo fundamos porque yo no estuve que también me llama mucho la atención que gente cuando los españoles estuvimos no estuvieron los que estuvieron los españoles fundaron en América decenas de universidades decenas de universidades para indígenas donde podían ir los indígenas ¿saben cuántas universidades fundaron para indígenas los anglosajones en Estados Unidos por ejemplo o en Canadá? ni una ni una el 80% quizá un poco menos de la población de América central y de América del Sur es de origen indígena ¿saben cuál es el porcentaje de población indígena en América del Norte? no llega al 1% ¿dónde está el genocidio? los españoles nunca hicieron lo que hicieron los norteamericanos el ejército norteamericano de creo que el general Grant el general no el no, no era Grant no recuerdo quién era el presidente más no probablemente en Gundekny en Dakota del Norte en 1896 en Gundekny se firmó un tratado vamos se engañó a la tribu Sioux para que firmaran un tratado de paz y fueron desarmados 5.000 Sioux el ejército norteamericano hace cuatro días montó una emboscada los ametralló y los liquidó a todos claro comparemos eso con lo que hizo realmente España en América pero la propaganda anglosajona ha sido brutal especialmente en las películas ¿quiénes eran los malos muy malos muy malos muy malos en las películas del Farways? los indios es como si los indios robaran el territorio a los europeos que fueron a colonizar Norteamérica y en cambio cuando los americanos hacían películas sobre pocas pero hacían películas sobre América Latina la conquista de España era todo lo contrario los malos eran Hernán Cortés Pizarro etcétera que también lo eran todo conquistador va a conquistar evidentemente pero bueno a las pruebas me remito ¿qué ha sido y esto también puede levantar ampollas ¿qué ha sido lo peor de América Latina? no los colonizadores españoles sino los criollos que se independizaron de España en los primeros años del siglo XIX las grandes bueno yo creo que quiero que leen ustedes por favor algunos discursos de entre comillas los libertadores americanos del XIX los discursos verdaderamente sanguinarios que hacen contra los españoles y contra todos aquellos que no estén a favor de la independencia es terrible es terrible bueno la historia desgraciadamente no la escriben los vencedores porque también la escriben los vencidos pero fundamentalmente lo que trasciende es lo que han escrito los vencedores además España como digo los españoles nos hemos preocupado muy poco de nuestra historia y les podría poner muchísimos ejemplos pero yo estaba en una librería en Zaragoza y había unos libros de historia de un historiador español y de un historiador con nombre inglés era el mismo era el mismo porque escribía este historiador español escribía los libros con un nombre inglés con su dónimo inglés bueno pues esto lo oí yo en la librería de Zaragoza un señor que buscaba un libro cogió el del inglés porque era inglés y claro estaría más documentado que el español y era el mismo autor exactamente el mismo le recuerdo porque esto es público que las novelas de un historiador novelista como Juan Slavagalán muy amigo mío eran más vendidas las que firmaba como Nicolás Wilcox con seudónimo británico que las que firmaba como Juan Slavagalán por ejemplo porque claro un señor de Arjón a Jaén cómo iba a escribir mejor que un señor llamado Nicolás Wiscol de Londres pues no podía ser bueno pues así somos de idiotas en España ¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias Marcos Muchísimas gracias José Luis le voy a pedir un favor a Marcos que es que abra el micro y que diga de qué ciudad nos habla Marcos Sí me he dado cuenta que con lo de la mano alzada o no se me ha olvidado os hablo desde Pozuelo de Alarcón en Madrid Muchísimas gracias Marcos A ti Voy a darle ahora a la palabra precisamente nos vamos a tierras venezolanas nos vamos a nuestros hermanos allí en Venezuela al otro lado del Atlántico vamos con Antonio de la Fundación Antonio Ducharne adelante Antonio y amigo Muy buenas noches casi madrugada ya en España buenas tardes a los amigos de América Antonio Salón de Ciudad Bolívar Fundación Horacio Ducharne Estaba dudando hacer las preguntas porque yo sé que el profesor José Luis Corral está ya casi en medianoche y no es la mejor hora para hacer preguntas difíciles pero yo tenía dos cuestiones que quisiera no desaprovechar la oportunidad por supuesto en referencia al hecho de que la historia es un arma creo que ya lo ha perfectamente explicado el profesor evidentemente los vencedores utilizan la literatura como un mecanismo también de sometimiento y en el caso particular de nuestras guerras de independencia yo siempre he dicho que la guerra la historia de nuestros países no se puede entender aisladamente no se puede estudiar la historia de Venezuela sin conocer la historia de la península de España y tampoco entender la historia de México sin entender la historia de las otras partes de Cuba etcétera porque todo está interrelacionado hay una fuerte interdependencia y lo que los libertadores hacían o deshacían no está desvinculado a lo que también ocurría en la península pero yendo en detalle a las dos preguntas hay una que creo que va a ser fácil la otra tal vez un poquito más complicada pero voy a aprovechar la sapiencia y el conocimiento del profesor José Luis a medianoche la primera es sobre la relación entre Jaime que es un personaje extraordinario que yo no conocía o no conozco mucho pero que de lo que ha relatado el profesor o el doctor José Luis parece que tenía o debió haber tenido muchos contratiempos muchos conflictos con la iglesia católica en el sentido de que su vida fue un avatar fue una seguidilla de situaciones un poco complicadas de manejar desde el punto de vista eclesiástico habló de un abandono de matrimonio después de muchas amantes me gustaría que ahondar un poco en cómo él manejaba la relación del reino con la iglesia o con la iglesia católica en particular hasta qué punto eso fue una ventaja o desventaja para su para el gobierno de Jaime y la otra pregunta que es un poquito más es porque nosotros nos interesa la opinión del profesor acerca de una propuesta metodológica porque fíjense como el profesor ha narrado la vida básicamente ha hecho la historia de Jaime existe un sociólogo italiano Franco Ferrarotti que ha expuesto una idea de estudiar las sociedades a partir de la historia de ciertos individuos de manera tal de que estudiando ciertas personas de una sociedad usted puede articular toda la historia de esa sociedad o una parte de la historia de esa sociedad al punto tal de comprender muchas cosas de los rasgos culturales de esa sociedad por ejemplo en el caso particular de que viene en mente el historiador Francisco Herrera Luque que estudió la vida de por ejemplo uno de los personajes históricos más importantes de Venezuela José Antonio Páez y a partir de la vida de esa persona construye la historia de Venezuela del país y narra algunos rasgos culturales entonces la pregunta sería esta ¿es posible a través del estudio de la historia de la vida de Jaime de Jaime el conquistador derivar o extraer algunas características de los rasgos culturales de la sociedad aragonesa bien del siglo 12-13 de Jaime pero inclusive rasgos que hayan sido propagados en el tiempo hasta nuestros días a partir del estudio o del conocimiento de la vida de Jaime podemos caracterizar la sociedad aragonesa en dos o tres características claves por ejemplo el profesor habló de cuestiones acerca de el poco valor que le dan a la historia en algunas partes de España o la poca cuidado en ciertas cosas tal vez eso viene también de un legado histórico donde por ejemplo estudiando la vida de Jaime uno puede encontrar los orígenes de ese descuido espero que no sea muy difícil la pregunta son complicadas las preguntas pero muy interesantes bueno la relación de Jaime I con la iglesia era una relación de un monarca cristiano católico obviamente con la iglesia católica la iglesia católica se inventó en el siglo IX un decreto por el cual el emperador dociano había considerado que todas las tierras pertenecían al papa y que el papa el papado la santa sede tenía una serie de prerrogativas sobre los territorios cristianos lo cual es una falsificación de ese decreto de Daciani que se manejó mucho por parte de la iglesia que se retotrae al imperio romano pero que se inventó en el siglo IX claro los papas tiraban siempre de esos presuntos derechos sobre la tierra hasta tal punto que cuando un rey incumplía una serie de normas eclesiásticas lo excomulgaba y excomulgar a un rey suponía poner su tierra en lo que se llamaba en entredicho o interdicto que significaba que cualquiera podía cualquier cristiano podía apoderarse sin cometer un pecado de esa tierra de ese rey que había sido excomulgado eso era así en la edad media ahora bien los reyes tenían ciertos privilegios y prerrogativas que la iglesia consentía sobre todo en cuestiones sexuales y en cuestiones relacionadas con el mundo del amor por ejemplo el adulterio era castigado por la iglesia pero a los reyes se les consentía sin ningún problema por ejemplo la homosexualidad el pecado contra natura era considerado nefando por la iglesia e incluso penado con pena de muerte pero cuando un rey era homosexual no pasaba nada de hecho ha habido reyes homosexuales en la edad media muy conocidos y muy reconocidos Alfonso el batallador el gran rey guerrero de Aragón era homosexual Ricardo Corazón de León unos años más tarde también era homosexual y no pasaba nada ¿por qué? porque el rey se consideraba dotado de la gratia de de la gracia de Dios y por tanto no estaba sujeto a las mismas normas que regían para el resto de la población esto era así evidentemente no obstante Jaime I tuvo muchos problemas con la iglesia y ha dicho que fue excomulgado tuvo serios problemas pero al fin y al cabo con todos los papás que pasaron por su vida llegó a determinados acuerdos sobre todo al final de su vida que ya el hombre estaba mucho más calmado desde el punto de vista de su actividad de todo tipo política sexual etcétera la segunda cuestión la relación entre individuo historia sociedad y cómo la historia de un individuo nos puede explicar una sociedad yo creo que lo dejó bastante claro Carlos Marx creo que fue la introducción a la crítica de la economía política cuando explica que es la anatomía del hombre la que explica la anatomía del mono estábamos en la época darwinista y es muy simple en el argumento pero es así yo creo que son las sociedades las que explican el comportamiento de los individuos que es la forma jurídica de una sociedad la forma económica de una sociedad el modo de producción de una sociedad lo que condiciona al individuo por ejemplo Jaime I Conquistador no puede ser un hombre feminista primero porque el feminismo no se había inventado porque nadie hablaba de la condición de la mujer como igual al hombre en el siglo XIII es verdad que algunos personajes muy importantes muy relevantes como han explicado y han estudiado algunos sociólogos por su importancia por la implicación que tienen como legisladores como políticos como poderosos en un tiempo determinado pueden condicionar el tiempo pueden condicionar ese tiempo el caso de Jaime primero es muy importante en ese sentido primero por su largo reinado por su larga vida y después porque es un personaje que va reflejando en él se van reflejando todos los grandes acontecimientos de su época y sobre todo toda la forma de pensamiento todas las formas culturales de una época la caballosidad de la edad media la concepción del amor del amor cortés en la edad media hay que tener en cuenta que estamos todavía en los primeros años del siglo XIII en la época de florecimiento del amor cortés que se ha creado en la corte de Aquitania de Leonor de Aquitania que por cierto Leonor de Aquitania era prima hermana de Petronila de Aragón y los reyes de Aquitania tuvieron los duques de Aquitania tuvieron muchas relaciones matrimoniales con los reyes de Aragón por lo tanto eran prácticamente la misma familia todo ese mundo esa percepción de los ideales caballerescos de los ideales de la nobleza de las novelas de caballerías del ciclo artúrico que tiene tanta importancia en la configuración de la mentalidad del siglo XIII están en este en este mundo de Jaime el Conquistador y en cierto modo sí en cierto modo sí que podemos entender que la personalidad la vida los acontecimientos la forma de pensamiento y de acción política de Jaime el Conquistador puede ser perfectamente puede explicar perfectamente toda una época Muchas gracias profesor José Luis Gracias Muchísimas gracias Antonio y muchísimas gracias a la Fundación Antonio Ducharne y un abrazo a esa tierra hermana que es Venezuela Horacio Ducharne Horacio Ducharne perdón Gracias Antonio voy a dar ahora la palabra precisamente a Domingo González Santos adelante Domingo Buenas noches les hablo desde la ciudad de Salamanca y bueno lo primero darle la enhorabuena al profesor José Luis Corral por la exposición la verdad ha sido apasionante sobre sobre el personaje y bueno voy a ser bastante bastante escueto y bastante directo para que no se nos alargue mucho la pregunta mía es sencilla no solamente en esta obra sino a lo largo de toda la obra que ha escrito se ha encontrado usted mucha confrontación o mucho rechazo por el mundo nacionalista catalán o pancatalanista que hay ahora a la hora de usted digamos mostrarle la realidad de lo que fue el reino de Aragón y lo que ellos eran que no tiene nada que ver con lo que ellos exponen actualmente muchas gracias sí obviamente yo siempre intento ser muy preciso y no hablo de nacionalismo sino que hablo de pan nacionalismo y efectivamente el pan nacionalismo pancatalanista pues no ve con buenos ojos mi obra entre otras cosas porque mi obra está basada fundamentalmente en un análisis riguroso de la documentación sin ningún interés político detrás yo tengo mi ideología política como cualquier otro por supuesto pero cuando intento contemplar intento explicar el pasado lo hago con la mayor objetividad posible no con toda objetividad porque es imposible la objetividad absoluta no existe el historiador está condicionado por su formación política por su forma de ser por su educación por su origen por tantas y tantas cosas evidentemente pero es verdad que mis libros sobre todo libro que además lo publicó una pequeña editorial aragonesa de un amigo mío que se llama La corona de Aragón la editorial es 12 Robles y el libro se llama tiene 200 páginas solo lo tengo por ahí se llama La corona de Aragón manipulación mito e historia yo creo que desmonta todos los mitos del nacionalismo ahora estoy escribiendo un libro un ensayo histórico que esto es una primicia que lo he titulado lo voy a titular Cobadonga la batalla que nunca fue porque si desde el pan nacionalismo catalanista se ha falsificado la historia de España y la historia de Cataluña ni les cuento lo que se ha falsificado la historia de España y la historia de Castilla desde el pan castellanismo que lo ha habido y muchísimo desde inventarse la batalla de Cobadonga hasta inventarse una historia de un reino de Castilla que nunca existió yo recuerdo un congreso que tuvimos hace unos años me parece que fue en Soria donde yo era un jovencísimo entonces profesor de historia medieval un viejo pope del medievalismo hispano estaba hablando permanentemente del rey Alfonso VI de Castilla Alfonso VI el del Cid el famoso rey de Castilla que decían algunos así que se presentó con el Cid yo le hice una pregunta muy sencilla digo dígame un solo documento original en una crónica de los reis católicos o del siglo XVIII donde se diga que Alfonso VI era rey de Castilla ninguna porque Alfonso VI era rey de León bueno se inventó Castilla los castellanismo pan castellanismo una historia de Castilla que nunca existió se inventaron la batalla de Cobadonga se inventó el ciclo de cronistas de Alfonso III de León el reino era León pero Castilla cuando se separó de León en 1157 a la muerte de Alfonso VII el llamado emperador y vivió el reino entre los reinos de León y de Castilla entre sus dos hijos los castellanos inventaron una historia y empezaron a hablar de Castilla como algo atávico desde poco menos los tiempos de Adán y Eva el pan nacionalismo vasco ha hecho exactamente lo mismo exactamente lo mismo se ha inventado una historia del País Vasco que jamás existió nunca hubo una unidad política en el País Vasco jamás pueden ustedes leer por ejemplo historias del País Vasco donde dicen que no hubo romanización en el País Vasco miren las crónicas pueden mentir y los documentos también y mienten lo que no mienten son las piedras las piedras no hablan pero no mienten y el País Vasco está lleno de piedras romanas Pasajes de San Juan Pasaya era uno de los puertos más importantes están los arqueológicos eso no miente uno de los puertos romanos más importantes había una importantísima población romana en todo el mundo vascón Pamplona Pompaelo es una ciudad fundada por los romanos por Pompeyo Pompaelo Pompeyo con unas murallas romanas tremendas que desgraciadamente se destruyeron la reforma lamentable que se hizo de la plaza del Castillo para hacer un aparcamiento por el ayuntamiento de Pamplona hace ya unos cuantos años y fue protagonista en primera persona de esa atrocidad que se convirtió contra el patrimonio de los navarros bueno todos los nacionalismos falsifican la historia por principio y por definición y todos los nacionalismos necesitan un hecho fundacional en Cataluña es el mito de un príncipe llamado Catalón que llegó desde Aquitania y fundó Cataluña es falso o el mito por ejemplo de las barras del conde Bifredo El Villoso cuando marca las cuatro barras en el escudo del río de Francia que también es mentira una leyenda muy bonita que es una leyenda del siglo XVI que por cierto la inventó un valenciano bueno todo esto es mentira es igual es igual que unos pocos historiadores intentemos acercar lo máximo posible porque absolutamente he dicho que es imposible la verdad histórica a la realidad cuando hay toda una campaña de propaganda pagada por la Generalitat por ejemplo el Instituto de Estudios Catalans el Instituto de Estudios Catalans que es una sección de historia habla permanentemente de la concentración catalana-aragonesa en la Edad Media es que me harto de decir que si alguien me puede demostrar en un solo documento donde aparece el concepto corona catalana-aragonesa antes de 1850 que lo agradeceré muchísimo estoy esperando todavía es igual el nacionalismo el ultranacionalismo se maneja por sentimientos no por no por ciencia son negacionistas de la historia como ahora hay gente que niega por ejemplo las pandemias o las vacunas o tantas otras cosas pues el nacionalismo con la historia hace eso ¿por qué? porque ha utilizado siempre la historia como un arma política para justificar el hecho nacional ni más ni menos y por eso pues los panacionalistas catalanistas o los castellanistas o los españolistas pues no están muy muy por la labor de que se explique la historia con una mayor con la mayor objetividad posible y sobre todo con mucho sentido común con muchísimo sentido común miren cuando yo publiqué mi trilogía de los Austrias son tres novelas gordísimas de 700 páginas cada una en la editorial Planeta en la primera novela se llama El vuelo del águila comienza exactamente el día que muere Isabel la Católica los españolistas están diciendo una y otra vez que España la fundaron los Reyes Católicos mentira el día que muere Isabel la Católica mejor dicho unos pocos días antes Isabel la Católica murió en noviembre el 27 de noviembre de 1504 en Medina del Campo le obliga a su marido a Fernando de Aragón a Fernando II de Aragón y V de Castilla Castilla y León le obliga a que firme un documento por el cual no se casará nunca ¿por qué? porque el matrimonio de los Reyes Católicos era absolutamente asimétrico Fernando el Católico por las reyes de la corona de Aragón era rey en Aragón y rey en Castilla por las reyes de Castilla por su matrimonio con Isabel pero Isabel no era reina en Aragón era reina con suerte no reina ejerciente pero se ha falsificado de tal manera la historia de los Reyes Católicos que nos han contado la milonga del tanto mundo monta tanto como si fuera una equiparación de los dos monarcas mentira el lema tanto monta tanto es el lema del nudo gordiano de Alejandro Magno pero se lo cuenta hasta Cervantes en el Quijote pero como no sabemos nada cada vez me enfado más con estas cosas miren cuando muere Isabel cuando firma ese documento a los seis meses a los seis meses de la muerte de Isabel la Católica Fernando el Católico se casa se casa con Germana de Foix sobrina del rey de Francia puso todo su empeño por tener un hijo con Germana de Foix siguiendo las leyes de Aragón que antes he explicado si hubiera nacido un niño de ese matrimonio ese niño hubiera sido rey de Aragón de la corona de Aragón pero no de la corona de Castilla y de León ese niño nació en 1509 y ese niño murió a las 24 horas de nacer lo bautizaron si ese niño hubiera sobrevivido no hubiera sido rey de Castilla la reina de Castilla era Juana porque había la muerte de sus hermanos mayores era Juana las mujeres no podían reinar en Aragón si en Castilla no en Aragón en Aragón podían transmitir la potestad regia pero no reinar Fernando el Católico cuando muere su esposa el 27 de noviembre de 1504 nunca más nunca más firmó un documento hasta su muerte en 1516 como rey de Castilla y de León nunca más porque ya no era el rey de Castilla porque no había una unidad política entre Castilla y Aragón había una unidad dinástica que se rompía en el momento en el cual se rompía la dinastía lo que pasa es que la biología tiene estos juegos del destino se murió el principito Juan que vivió unas pocas horas y pasó por vía de la herencia de de Fernando el Católico los derechos dinásticos a su hija Juana y de su hija Juana a su hijo Carlos y por eso reinó Carlos en Aragón si no Carlos hubiera sido rey de Castilla y de León y el principito Juan el hijo de Fernando el Católico hubiera sido rey de Aragón esto es así que me enseñen un solo documento donde a partir del 27 de noviembre de 1504 Fernando el Católico se intitula rey de Castilla ninguno porque ya no lo era era regente regente a la muerte del rey que era Felipe el Hermoso Felipe I de Castilla por eso no hay un Felipe II un Felipe I en Aragón el primer rey Felipe en Aragón es Felipe II Felipe el Hermoso nunca fue rey de Aragón porque mientras vivía Felipe vivía Fernando y el rey era Fernando bueno esto es tan sencillo tan simple tan lógico como que hay día y noche pues no hay manera y seguimos con la Unidad de España con los reyes católicos pues no hay manera muchas gracias que es fácil de entender muchas gracias José perdón por que me han dicho estas cosas me enfadan mucho no 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 te preocupes no el debate precisamente siempre es constructivo y bueno vamos a a dar las gracias a Domingo precisamente que es fiel precisamente a nuestras conferencias y voy a seguir dando la palabra los tres siguientes intervinientes son Sven Rubén y Cuco Filgueira voy a dar la palabra a Sven Rigott que ha realizado dos conferencias con nosotros fantásticas una sobre la historia de los vikingos y otra también sobre españoles en la segunda guerra mundial la batalla de Tobruk y precisamente la batalla también de Krasnivor y voy a darle la palabra a Sven desde Almería adelante hola buenas noches admirado José Luis tengo no te conocía personalmente pero leí tu libro sobre el Cid hace ya bastante tiempo lo tengo aquí lo releí hace poco me parece muy interesante y estoy totalmente de acuerdo muy muy de acuerdo con todo lo que está exponiendo hasta ahora y nada decirte que me gusta mucho como incluiste el personaje del Cid en todo en toda la época en toda su época y bueno pues que tenemos una visión muy parecida de de toda la de la historia de España te quería hacer una pregunta mira me gustaría que me dijeras algo sobre las huestes sobre los hombres que acompañaron a Jaime en sus conquistas y la procedencia y cuál era la base de esas unidades militares con las que pudo contar el rey aragonés para realizar tan cuantiosas conquistas muchísimas gracias José Luis enhorabuena por tu trabajo me gusta muchísimo gracias bueno efectivamente lo de Cid también es otro de los grandes mitos de la historia de España quizá porque hemos visto esa película tantas veces con Charlton Hester y Sofía Loren nos creemos que el Cid ocupó Castilla perdón Valencia y se la entregó a Alfonso VI no es cierto el Cid ocupó Valencia como señor de Valencia y jamás le entregó la corona de Valencia al rey Alfonso VI jamás fue un señor absolutamente soberano del reino del viejo reino musulmán de Valencia en la edad media no había ejércitos profesionales lo que hacía el rey lo que hace Jaime I para la conquista de Mallorca y para la conquista de Valencia es convocar a los nobles y a las milicias concejiles para que acudan a esas conquistas porque el rey es el señor natural del territorio y el señor feudal de los señores feudales por cierto desde ciertas posturas pancatalanistas se habla de que la conquista de Mallorca fue una conquista catalana más o menos participaron al 50% catalanes aragoneses y bastantes navarros por cierto que también ayudaron como mercenarios a la conquista de Mallorca y en Valencia ocurrió exactamente lo mismo ¿cómo se convocaba un ejército? ¿cómo convocaba Jaime I lo conquistador el ejército en su tiempo? lo que hacían era una llamada a los vasallos nobles para que acudieran a la conquista de Mallorca o de Valencia a condición evidentemente de que recibirían una serie de tierras de donaciones de prebendas una vez que se conquistara ese territorio los nobles que eran vasallos del rey tenían la obligación de acudir durante tres meses a su costa a la conquista a la guerra en este caso de Mallorca o de Valencia una vez que pasaban esos tres meses ya no tenían obligación de permanecer en el ejército y se podían marchar podían regresar a su tierra sin ningún problema salvo que el rey pagara el estipendio y el mantenimiento de esa oeste en el asedio de Valencia de hecho cuando se produce la conquista de Mallorca van nobles con sus huestes con sus mesnadas lo mismo ocurría con los nobles también tenían unos vasallos de segunda categoría que acudían a ayudar a su señor feudal a Mallorca acuden huestes de la nobleza aragonesa de la nobleza catalana acuden órdenes militares los templarios por ejemplo hay un pequeño contingente de templarios inhospitalarios que participan en la conquista de Mallorca como participan después en la conquista de Valencia acudían también las milicias concejiles de las grandes villas y ciudades del reino de Aragón y del condado de Barcelona por ejemplo en la conquista de Valencia tuvieron una participación muy importante las milicias concejiles hombres libres de las tierras de mi ciudad Daroca es ciudad yo soy de Daroca y Daroca era la gran ciudad del sur de Aragón de la frontera sur de Aragón antes de la conquista de Valencia y las milicias concejiles de Daroca acudieron unas cuantas decenas de soldados acudieron claro ellos buscaban el botín que se conseguía en la guerra las tierras de hecho en el repartiment de Valencia lo que hace Jaime primero es entregar casas en la ciudad y huertas y campos en el campo a los que van a las conquistas a los nobles o a los miembros de las milicias concejiles tengo que precisar aquí que las tierras de Caratayud Daroca y Teruel tenían un fuero de hombres libres donde no regía el señorío feudal cosa muy extraña y atípica en la Europa feudal había también milicias de órdenes militares como he dicho antes de templarios y de hospitalarios sobre todo más tarde se incorporaron Calatravo la orden de Montesa etcétera y también había un grupo muy especial de mercenarios que eran los almogávales los almogávales donde había catalanes castellanos navarros gente del Pirineo algunos vascos también los almogávales eran hombres que iban con sus familias a la guerra literalmente para ganarse el pan eran hombres de frontera un poco aquellos hombres de condición no noble que acompañaron en sus cabalgadas al Cid en las tierras de Teruel por el maestrado y en la conquista de Valencia estos almogávales que no tenían un señor feudal que no tenían un noble que los organizara se organizaban en pequeñas compañías con un capitán al frente de las mismas y en la conquista de Valencia y en la de Murcia participaron algunos grupos de almogávales de hecho aparece en la novela en el asedio de Valencia hay un episodio una pequeña batalla a las puertas de la ciudad los almogávales son encerrados por un grupo de musulmanes y el rey Jaime primero acude con su con su pequeño con su pequeña hueste y consigue pues liberar ayudar evitar que sean masacrados estos almogávales bueno pues ese grupo tan heterogéneo de gentes configuraban el ejército del rey insisto no era un ejército profesional sino que era un ejército de profesionales de la guerra de aficionados de amateurs de todo tipo y siempre con un fin fundamental en la conquista de un territorio fuera el reino de Sevilla con Fernando Santo o de Valencia con Jaime el conquistador o de Mallorca conseguir un botín en la batalla en la guerra la guerra era una actividad económica en la edad media de hecho en la edad media apenas hubo grandes batallas nos creemos que estaban siempre participando en grandísimas batallas por ejemplo cristianos y musulmanes en la edad media española realmente entre la batalla de la primera gran batalla que se produce en la Covadonga no existió es un mito esa batalla jamás existió pero desde la primera gran batalla que se produce en la península ibérica que puede ser la batalla de Simencas bueno la dos batallas Simencas y Alándega del año 939 donde es derrotado Abderramán III hasta la última gran batalla que puede ser las Navas de Tolosa bueno hay alguna más pero en fin por referencia a las Navas de Tolosa de 1212 pues hay apenas una batalla cada 100 años no mucho más no mucho más porque aunque ganaras la batalla si perdías muchos caballeros en una batalla era un desastre para el vencedor reponer un caballero es decir un caballero un jinete con un caballo con las armas que se requerían era costosísimo era carísimo y perder unos cuantos jinetes en una batalla para el vencedor suponía después estar muchos años a veces de ceños incluso con unas condiciones muy complicadas bueno pues ese grupo esa hueste tan heterogénea era el ejército que consiguió reunir Jaime I para la conquista de Valencia y de Mallorca y con muchos problemas por ejemplo cuando cita la primera vez para conquistar Valencia creo que es en 1232 en Teruel en la ciudad en la villa entonces todavía no la ciudad en la villa de Teruel acuden unas 150 personas acuden cuatro o cinco nobles con su pequeña hueste cada uno de ellos las milicias concejiles de Daroca y unos cuantos que hay por allí por Teruel que se suman al ejército bueno pues con esos 150 o poco más se fue a la conquista de Valencia Jaime I conquistador Muchísimas gracias Ben desde Almería muchísimas gracias José voy ahora a dar la palabra a Rubén Novak Rubén abra el micro y díganos desde donde realiza la pregunta adelante Rubén hola buenas noches a todos estoy en un pueblecito de la Cataluña central que se llama Tona y mi pregunta vendría a ser lo de las últimas preguntas ¿cómo vería el señor don José Luis en un futuro próximo un pacto para que en los colegios se enseñara de una forma conjunta en toda España una historia real y no la que se cuenta en cada provincia o en cada comunidad o porque claro hablando de la corona catalana oragonesa etcétera a mí me han enseñado que he estudiado aquí que prácticamente Mallorca Valencia son conquistas catalanas no son conquistas aragonesas y me gustaría saber cómo ve el futuro porque ya se sabe que esto de una mentira contada mil veces no la convierte en verdad pero yo no estoy muy de acuerdo porque aquí la gente es lo que cree ¿ya? sí, sí bueno sí lo que crea la gente o no crea la gente es cuestión de la gente primero lo que veo lo que me parece es que esa propuesta de una historia común primero no sé si sería bueno no lo sé porque yo creo en la libertad de cátedra y sobre todo lo que lo veo es imposible me parece imposible que se pongan de acuerdo las comunidades autónomas para intentar hacer una aproximación a una historia común luego lo que cuentan en ciertos ámbitos del pancatalanismo bueno pues si la gente en Cataluña se lo quiere creer pues a mí me parece muy bien yo ni entro ni salgo porque ante el sentimiento y ante la pasión el historiador no tiene nada que hacer por eso a la gente le gustan más las novelas históricas que los libros de historia porque tienen sentimientos y el nacionalismo es un sentimiento no es una opción lógica no es una opción lógica no es una cuestión de un pensamiento lógico una estructura lógica de pensamiento es un sentimiento y los sentimientos no se pueden no se pueden desmontar más que con sentimientos más fuertes es como cuando yo no soy futbolista no soy futbolero perdón pero claro cuando he ido dos veces a mi vida al fútbol pero cuando veo discutir de fútbol a mis amigos el que es del Atlético de Madrid cree que todo lo que pasa en el área del equipo rival es penalti y lo que pasa en la suya no y no hay lógica pues esto del nacionalismo es lo mismo el que es nacionalista hay tres tipos de personas con las cuales es imposible por eso decía que es imposible ponerse de acuerdo es imposible llegar a un debate racional no un debate a un debate racional ¿por qué? porque estas tres personas son los ultranacionalistas los ultra religiosos y los ultradeportistas o los ultra hinchas deportistas porque los ultras del deporte creen que su equipo es el mejor y punto y que siempre tienen razón y que el árbitro siempre pinta en su contra claro los ultranacionalistas creen que su nación es la más importante y lo más satánico y lo más antiguo del mundo no es broma en libros del siglo XIX del primer nacionalismo vasco el de Sabino Aranagoiri decían que Dios fundó en Edén el paraíso lo fundó en el país vasco y no es broma está en libros y en libros serios bueno pues ante el pan nacionalista que cree que su nación es lo más importante y que existe Cataluña desde el principio de los tiempos no tanto desde Daniva pero casi es imposible es imposible porque insisto la lógica no puede de ninguna manera con los sentimientos somos seres racionales o deberíamos serlo y deberíamos aplicar por lo menos la reflexión y sobre todo poner en cuestión acertos que a veces son tremendamente burdos y Rubén lo ha dicho muy bien a veces cuando se repite una mentira una y otra vez se convierte en una realidad cuando en Castilla repiten una y otra vez que el Cid venció en una batalla después de muerto eso que es una leyenda que por cierto no está ni en el cantal del niño Cid está en romances del siglo XV bueno ya la leyenda de Cardeña y en romances del siglo XV sobre todo pues ha pasado a ser una realidad que está hasta en cuadros en dibujos en películas claro ¿cómo puedes ir contra eso? yo hago lo que puedo pero hombre la gente mayor a lo mejor a un niño lo puedes adoctrinar pero el adoctrinamiento es algo consustancial con el poder yo estoy absolutamente impresionado impresionado estos días cuando por ejemplo a la ministra de igualdad con la cual estoy de acuerdo en muchísimas cosas la Comunidad de Madrid le impide ir a dar una charla a un instituto porque dice que va a adoctrinar y están propiciando por ejemplo el auxilamiento religioso permanentemente en los colegios claro es toda una contradicción y un contrasentido pero como estamos en el mundo de los sentimientos de la religión del nacionalismo o de los hinchas del deporte ante eso es muy difícil luchar yo lo que procuro es que también en la historia independientemente de las creencias y de la ideología política de cada uno y del posicionamiento de un lado o del otro de la frontera se tenga un poco de sentido común un poquito de sentido común y el sentido común dice cosas que no dice el sentido pan nacionalista ultranacionalista de la historia en todas las cosas porque antes les he dicho lo del ADN yo cuando oí creo que fue George Junqueras hace unos 3 o 4 años decir que los catalanes tenían un ADN más próximo a los franceses que a los españoles aparte de ser como he dicho antes absolutamente mentira es que es puro racismo porque el ADN se genera con las costumbres con la alimentación y con el clima y lo demás son cuentos chinos pero en fin ¿qué vas a hacer? a veces el negacionismo nacionalista pues lleva a estos extremos pero bueno me imagino que el tiempo la cultura la educación y la crítica libre pues va a curar estas enfermedades o estos perdón estas enfermedades estos defectos y si no ¿qué le vamos a hacer? que cada uno crea lo que quiera que ya somos mayorcitos para estas cosas muchísimas gracias Rubén muchísimas gracias José Luis ahora nos vamos a ir a Galicia antes de ir con Carlos Durán porque ha tenido un problema técnico Cuco Filgueira voy a darle la palabra a Cuco Filgueira un fiel seguidor de nuestra página y de nuestras conferencias adelante Cuco Hola buenas noches José Luis mi pregunta es relacionada un poquito con el tema este del efecto profesional que no era profesional ¿se puede considerar a Jaime I fundador de la Marina Aragonesa que a partir de su reinado pues expandió por el Mediterráneo y una segunda reflexión una segunda pregunta es ¿la escuela de cartografía y de portulanos en lo que es Barcelona y las operazanas son de ese periodo también? Sí bueno primero no había una Marina una Marina propiamente aragonesa ni catalana ni valenciana ni cosa que se le pareciera las galeras que participan en la conquista de Mallorca o que participan en las aventuras de los mercaderes catalanes y valencianos y mallorquines por el Mediterráneo eran galeras armadas por valga la redundancia por armadores particulares el rey por ejemplo Jaime I para la conquista de Mallorca alquila algunas galeras paga algunas galeras de digamos particulares pero no hay una Marina como no hay un ejército real un ejército digamos oficial no hay tampoco una Marina ni aragonesa ni catalana ni cosa que se le parezca todas las galeras que acuden a las guerras del rey de Aragón son galeras armadas por nobles armadas por ciudades o armadas por armadores particulares que contratan una serie de gente para construir armar armar en sentido marinero esa esa galera en Barcelona no hubo una escuela de cartografía la gran escuela de cartografía en la edad media está en Mallorca sobre todo con algunos judíos como Cresques y algunos otros que dibujaron portolanos mapas muy interesantes el de Adán de Cresques de 1375 me parece que es es uno de los más interesantes en Barcelona lo que había era una enorme capacidad financiera era un centro de finanzas fundamental también es verdad que se hundió en 1300 una gran crisis bancaria financiera entre 1381 y 1382 y la banca de Barcelona y por cierto también la banca de Gerona se hundió y de hecho el poder financiero el gran centro financiero de la crona de Aragón pasó de Barcelona y Gerona sobre todo a Valencia en el siglo XV con el hundimiento de la banca catalana en 1380 pero no hubo una marina real aragonesa ni catalana porque las galeras en las guerras se armaban de esta manera absolutamente de forma totalmente particular y el rey cuando necesitaba galeras normalmente contrataba compraba alquilaba galeras armadores particulares a veces las órdenes militares también tenían sus propias galeras como ocurría con las huestes por ejemplo los templarios tenían varias galeras de hecho los templarios tenían una flota que no eran del rey eran de la orden y por tanto de toda la orden que iban y venían por el Mediterráneo pues llevando caballos a Tierra Santa por ejemplo trayendo productos llevando guerreros templarios moviéndose pero eran galeras de la orden del temple o de la orden del hospital pero no del rey habrá que esperar hasta el siglo XVIII para que ni tan siquiera en la época de los austrias había propiamente ya si un ejército con los tercios desde el gran capitán desde la época de Fernando Católico y con Carlos I ya había un ejército digamos profesional del rey pero una armada real propiamente con sus propias ataraceres y demás no la habrá hasta hasta el siglo XVIII hasta la época de los borbones con los grandes navíos de línea del XVIII es verdad que en Cataluña y en Barcelona ya desde el siglo XIV antes incluso en el XI pero sobre todo desde el siglo XIV especialmente con Pedro IV llamado el ceremonioso hay un gran centro de construcción naval de atarazanas reales en Barcelona donde hoy está el Museo Marítimo de Barcelona que he visitado varias veces y donde están allí por ejemplo está la reproducción de la Galera Capitana de Don Juan de Austria en la Batalla de Lepanto la reproducción a escala es la pieza más importante del museo pero desde el siglo XI ya había centros de construcción en Barcelona y esas atarazanas reales pero una marina real propiamente dicha no existía muchísimas gracias Cuco te ruego te voy a pedir un favor Cuco abre el micro dinos desde qué ciudad exactamente nos hablas Cuco esto es una pequeña es una pequeña aldea en el ayuntamiento de Mugaros en la Coruña muchísimas gracias se llama El Seijo queda justo queda justo en frente de Ferrol genial es una pequeña aldea pues la visitaremos seguro que será preciosa pues cuando podamos que si, si dígame Cuco tenemos villas romanas un castro celta sin explotar todavía por aquí pues invito a visitar tu tierra que es una tierra maravillosa bueno estáis llegando a la modernidad muchísimas gracias Cuco voy ahora a dar la palabra precisamente a Carlos Durán Torres adelante Carlos Buenas noches se me oye se me ve perfecto muchísimas gracias al ponente por el aprendizaje que nos brinda muchísimas gracias a Alfonso y a Miguel Ángel por el trabajazo que hace posible este tipo de conferencias mi pregunta es si considera sentimientos o sea si si lo único si la única ideología que considera sentimiento es la nacionalista o si considera sentimiento el resto de ideologías comunismo fascismo capitalismo etcétera etcétera hablo desde Sevilla disculpa bueno hablar desde Sevilla de sentimientos es lo que tiene que ser evidentemente bueno si todas todas las ideologías están sustentadas evidentemente en sentimientos pero también en razones claro las razones la razón y el sentimiento no tienen por qué estar radicalmente opuestas los sentimientos también tienen razones aunque sean ilógicos pero también tienen razones de hecho por ejemplo hablado del comunismo de algunos otros socialismo algunos otros ismos son formas de pensamiento que tienen sentimientos por supuesto pero sobre todo lo que tienen son intereses se nos habla de ideologías en contraposición al interés como si idea e interés fueran algo diferente como si la idea fuera algo espiritual elevado que carece de precisamente lo material y los intereses fuera solo lo material y no es así hay muchas ideas que están asentadas en intereses lo que pasa es que para mí el gran problema de las ideas de las ideologías es la plasmación pragmática de una idea si pusiéramos encima de la mesa la mayor parte de las ideologías políticas o religiosas y las sintetizáramos en su más pura expresión casi todo el mundo estaríamos de acuerdo con todo ¿quién no está de acuerdo por ejemplo con el derecho a la vida el derecho al amor el derecho a la libertad que propugnan casi todas las ideologías y casi todas las religiones lo que pasa es que las ideologías por principio y no digamos una de las religiones son excluyentes eso es una contradicción en los términos ¿por qué? una religión evidentemente propugna que es la verdadera si es la verdadera es la única y las demás son falsas por tanto bueno pues con las ideologías si llegar a ese extremo pasa algo parecido si lo que hay que establecer es el comunismo en un país todas las demás doctrinas y prácticas políticas evidentemente tienen que estar excluidas bueno así llegamos al absurdo de la aplicación pragmática de la ideología de una ideología determinada política incluso la democracia la democracia es un sistema político basado en presupuestos históricos bastante falsos por ejemplo hablamos la democracia en Grecia dice no en Grecia se inventó la democracia bueno la mitad más de la mitad de los que vivían en Grecia en el siglo V en la época de Pericles eran hilotas eran esclavos es muy raro una democracia que hablamos de la democracia las bases fundamentales de la democracia occidental en Grecia cuando la mitad más de la mitad parece que dos terceras partes de la población eran esclavos muy raro una democracia con esclavos o por ejemplo cuando desde claro como nos ha llegado solo la cultura griega y los textos griegos nos hablan de que los bárbaros eran los persas hombre los persas estaban mucho más avanzados en muchas cuestiones que los griegos los persas veían a los griegos como los bárbaros en el extremo occidental de su imperio como una pequeña mácula allí en el Egeo en las costas del Egeo el corazón del mundo era el imperio persa era el imperio de Darío el imperio de Ciro luego el de Jerjes pero bueno lo que nos han transmitido los textos griegos es muy diferente y han planteado a los persas como los bárbaros la dictadura frente a la democracia griega insisto dos terceras partes de Grecia en el siglo V y en el siglo IV eran eran esclavos pero es que hasta los grandes pensadores griegos que constituían la base del pensamiento occidental me refiero claro a Platón Aristóteles al propio Sócrates que no escribió nada pero lo conocemos por Platón si es que es verdad que Platón recogió el pensamiento de Sócrates no condenan ese modo de vida en el cual dos terceras partes de la población era esclava por tanto la cuestión de las ideologías lo grave de una ideología o política religiosa es que excluye a todas las demás que desmonta a todas las demás que orilla aparta a todas las demás y se arroga siempre 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 la verdad y la verdad en exclusiva esto en la política española pasa ahora de una forma realmente lamentable y lo estamos viendo cuando los míos hacen una cosa se justifica cuando hacen los contrarios pues es un error gravísimo bueno estamos viendo estos días con las mociones de censura y con explicaciones absolutamente estrambóticas de los políticos pero yo creo que esto va un poco en la condición del ser humano y no creo que cambiemos muy pronto a lo mejor hay que esperar muchos más siglos para avanzar antes he hablado de Pedro Abelardo el gran maestro de filosofía de las escuelas de París a principios del siglo XII lean a Pedro Abelardo lean ese librito que es muy breve de Sik Ednon y verán como en mil años desde el punto de vista de la crítica intelectual hemos avanzado relativamente poco Muchísimas gracias José Muchísimas gracias Carlos voy a dar la palabra a Vicente Durabono adelante Vicente Sí, hola buenas noches a todos y muchas gracias por la charla que vamos es un verdadero lujo yo quería hacerle dos preguntas a don José Luis sobre Jaime II digamos yo en fin no sé por qué a ver si no me lo cuenta Jaime II fue un rey guerrero que estuvo prácticamente durante todo su reinado viviendo en un campamento militar y por qué no por qué abandona digamos los feudos de su padre Pedro II del sur de Francia que tenían ahí mucho territorio y no sé si aquella era un avispero o le tiene miedo o lo tiene más fácil irse hacia el sur y se dedica a conquistar la tierra de los moros y sin embargo lo de arriba pues lo abandona y de hecho a partir de ahí pues la corona de Aragón pues pierde toda la influencia ahí en el sur de Francia esta es la primera pregunta y la segunda él tenía no sé si era primo hermano digamos el que reinaba también de la casa de Aragón en la Provenza francesa ¿qué relación tuvo Jaime con la Provenza o si hubo pactos de familia o algo o realmente estuvieron independientes? muchas gracias imagino que era Jaime I no Jaime II perdón Jaime I bueno Jaime I bueno en cuanto al abandono del sur de Francia en el tratado de Corbeil de 1258 probablemente y esto es una pura especulación porque evidentemente no lo sabemos probablemente él era un hombre que tenía una concepción muy profunda del espíritu feudal el feudalismo es un sistema político en el cual hay un axioma fundamental que más o menos dice lo siguiente el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo es decir no hay una jerarquía por mucho que nos hayan presentado a veces incluso en institutos y en los colegios y en la universidad el sistema feudal como un sistema piramidal jerárquico no es así el vasallo de mi vasallo no es mi vasallo por ejemplo el rey de Aragón podía ser señor feudal del conde de Tolosa el conde de Tolosa a su vez podía ser señor feudal del rey de Aragón por un pequeño territorio en el sur del Beard por ejemplo las relaciones vasalláticas no son piramidales son sinalagmáticas es decir obligan por igual a las dos partes pero solo a las dos partes a señor y a vasallo eso es fundamental en esa concepción tan feudal tan de estructura feudal sinalagmática de Jaime I el conquistador él estaba convencido yo creo que estaba convencido de que Carlos Magno había sido señor feudal de los condes de Barcelona y que esa relación de feudalismo de relación de persona a persona del rey de Francia los herederos de Carlos Magno en este caso Luis el Santo con los condes de Barcelona seguía existiendo y que para levantar esa relación feudal de dependencia feudal del conde de Barcelona con respecto al rey de Francia y el rey de Aragón el rey de Aragón era vasallo del rey de Francia no como rey de Aragón sino como conde de Barcelona porque era una suma de títulos no era una juxtaposición de títulos era una suma de títulos bueno pues como era vasallo el conde de Barcelona desde el año 800 desde Carlos Magno 801 desde Carlos Magno conquistó Barcelona y ahí colocó al conde Veda primer conde autónomo autónomo no el primer conde dependiente del rey del emperador Carlos Ingeo en Barcelona pues Jaime I se consideraba por ese derecho feudal vasallo del rey de Francia en tanto en cuando Jaime I era conde de Barcelona levantar el derecho feudal de los señores de Francia de los reyes de Francia como señores de los condes de Barcelona implicaba evidentemente una serie de acuerdos con respecto a los territorios del sur de Francia y eso es lo que hizo Jaime I a cambio de que el rey de Francia renunciara a sus derechos feudales sobre el condado de Barcelona él renunció a sus derechos feudales sobre los señoríos de Aquitania y Occitania y en cuanto a la Provenza la Provenza era un territorio autónomo que no era Francia que a mediados de la segunda mitad del siglo XII se incorpora mediante matrimonio de la condesa había muerto el duque de Provenza y quedaba una de sus hijas bueno, dos hijas pero una de ellas Dulce, la mayor que era el condado condado o ducado que a veces los términos se confunden en la propia documentación bueno la condesa Dulce de Provenza se casa con Alfonso II y en consecuencia se incorporó perdón se casa con Ramón Berenguer el hermano de Ramón Berenguer IV eran gemelos pues el nacido en segundo lugar se casa con el hermano de Ramón Berenguer IV y la rama catalana del hermano gemelo de Ramón Berenguer IV que se casa con Petronila se casa con Dulce de Provenza de ese matrimonio nace un niño que muere muy jovencito y entonces por la herencia de la familia de los Berenguer pasa a Alfonso II al rey de Aragón y el rey de Aragón se convierte en conde de Provenza y Provenza por matrimonio y por herencia familiar se incorporan a la clona de Aragón el problema claro es que en el siglo XIII Jaime I el conquistador pues decide que todo ese mundo del sur de Francia pues deje de ser señorío feudal del rey de Aragón además en Provenza había muchos problemas políticos mucho más complejos por ejemplo Provenza formaba parte teóricamente del imperio del sacro imperio romano germánico sacro imperio romano germánico tenía unos territorios digamos privativos del emperador pero otros muchos territorios que formaban parte del imperio aunque los señores feudales de esos territorios no eran parte del imperio es un puesto es un poco lío por ejemplo Provenza o algunas regiones de Italia bueno pues Provenza formaba parte de la clona de Aragón en tanto en cuanto por la herencia de dulce de Provenza de la condesa había pasado a la rama de los reyes de la corona de Aragón y condes de Barcelona es un poquito el problema de Provenza había muchas ciudades del sur de Francia y territorios de Francia que no eran no tenían nada que ver con el rey de Francia hasta el siglo XIII por ejemplo las tierras de Marsella Francia no tenía salida al Mediterráneo ya he dicho antes que Francia en esta época hasta prácticamente Corbeil hasta 1258 es un reino que tiene presuntos territorios feudales alrededor que dependen feudalmente del rey de Francia desde la época de la religia pero los reyes de Francia los reyes capetos realmente gobiernan un pequeño territorio Normandía Bretaña la propia Provenza por supuesto Borgoña el Ayú todos estos territorios no son Francia son vasallos del rey de Francia pero muchos de ellos son más ricos Leonor de Aquitania los duques de Aquitania Guillermo X Guillermo XI la propia Leonor son mucho más ricos y poderosos que el rey de Francia que los capetos mucho más ricos los condes de Borgoña Borgoña es un ducado y un condado pues los duques de Borgoña o los condes de Borgoña son más ricos el duque de Champaña ni digamos la Champaña es mucho más rica que Francia y más poderosa lo que pasa es que el título real desde los caloricios desde los capetos está en Francia está en París París Reims que son las dos ciudades de la monarquía de Francia y luego sí luego el rey de Francia a lo largo del siglo XIII en Corbeil con la batalla de Moubins desde 1214 el rey de Francia Felipe Augusto vence en la batalla de Moubins a las tropas imperiales y a partir de ahí va aumentando el poder militar político territorial de Francia bueno pues ese aumento del poder del rey de Francia a lo largo del siglo XIII más todos estos problemas de tipo caballeresco ideológico que tenía Jaime primero pues conllevaron a eso a la pérdida de la Provenza a la pérdida de Aquitania y tantos y tantos otros territorios Toulouse etcétera que habían sido vasallos del rey del rey de Aragón muchas gracias Vicente muchísimas gracias José voy a bueno voy a regresar también una pregunta porque precisamente hemos hablado de esa expansión justamente hacia el reino de Valencia primero Mallorca y luego Valencia ¿crees que la conquista del reino o sea del reino Taifa de Mallorca que además practicaba esa piratería en el Mediterráneo ¿es una concesión a la burguesía barcelonesa y la Taifa de Valencia es una concesión a la nobleza aragonesa? no porque Jaime primero hacía concesiones a los que lo ayudaron hizo concesiones a los que lo ayudaron en las conquistas por ejemplo quien recibió bastantes tierras y donaciones en Mallorca fue el obispo de Barcelona porque Barcelona era una de Césis rica por cierto todavía no era archi-yecésis era archi-yecésis el único arzobispo de toda la corona de Aragón era el arzobispo de Tarragona luego en 1318 Zaragoza pasaba a ser arzobispado y Valencia después pero Barcelona no era un arzobispado dependía del metropolitano de Tarragona que era el centro religioso histórico católico desde la época romana el gran beneficiario beneficiado de la conquista de Mallorca fue sobre todo el obispo de Barcelona que recibió muchas rentas y demás pero porque había participado de forma muy intensiva en la conquista de Valencia de hecho los obispos de esta época verdaderamente eran guerreros participaban en la guerra iban vestidos de caballeros no se diferenciaban prácticamente de otro señor feudal de otro noble en la guerra y en la batalla y muchos de ellos no se podían casar obviamente había celibato eclesiástico desde el siglo IX pero pero tenían hijos algunos de ellos a montones realmente no se casaban pero bueno actuaban como unos señores nobles y en el caso de Valencia la nobleza de la conquista del reino de Valencia la nobleza aragonesa intentó por todos los medios que el rey Jaime el conquistador no creara un reino privativo en Valencia como era una conquista suya podía haber hecho lo que hubiera querido lo podía haber incorporado al reino de Aragón muchos nobles aragoneses presionaron escribieron hay documentos a Jaime I para que continuara la extensión del reino de Aragón hacia Valencia lo había hecho en Teruel cuando bueno no él cuando Alfonso II su abuelo conquista Teruel decide que Teruel se incorpore a Aragón al reino de Aragón pero Teruel no era reino de Aragón en estos momentos Teruel era un territorio musulmán bueno que decidió Alfonso II incorporarlo al reino de Aragón con Valencia no se decidió nada en los primeros meses de la conquista de Valencia es más hay algunos documentos en los cuales documentos de de finales de 1238 en los cuales los aragoneses los nobles aragoneses más importantes los Rizana etcétera están convencidos de que el rey va a hacer de Valencia una prolongación del reino de Aragón como había ocurrido con Zaragoza con Caratayud con Daroca y con Teruel cuando Jaime I decide crear un reino propio privativo en Valencia que es su voluntad y delimitar esas fronteras más o menos o casi exactamente donde hay este límite provincial entre Teruel Castellón y Valencia ese es el límite que fijó como límite entre el reino de Aragón y el reino de Valencia Jaime I lo crea por voluntad propia porque lo puede hacer ya que es su conquista son sus acaptos pero en cambio Jaime I antes de conquistar Mallorca y antes de conquistar Valencia entre 1222 y 1227 conquistó algunos pueblos algunos territorios en el sur del actual Aragón que incorporó a Aragón y no a Valencia cuando intentó conquistar Albarracín que no pudo Jaime I tampoco tenía muy claro si conquistaba Albarracín qué iba a hacer con Albarracín de hecho cuando Pedro III su hijo conquista Albarracín en 1284 lo incorpora al reino de Aragón Pedro III es el que conquista Albarracín y lo incorpora al reino de Aragón pero lo podía haber incorporado al reino de Valencia Albarracín como ocurrió por ejemplo con el rincón de Ademud si nos fijamos en el mapa de España entre Cuenca y Teruel hay un territorio valenciano que no tiene límites con el resto de Valencia es como una especie de isla bueno pues este territorio el rincón de Ademud es una conquista de Jaime I que incorpora Valencia estando realmente en Aragón o entre Aragón y Castilla si queremos pero no en territorio valenciano bueno son decisiones políticas que demuestran que el nacionalismo a veces pues no deja de ser una cuestión puramente chusca ¿no? porque ha habido reyes que han decidido pues determinadas cuestiones porque tenían el poder en su mano en ese momento y no ahora en ese momento ¿por qué existe el reino de Portugal? pues porque Alfonso VII el emperador es un destalentado con perdón y para tener una especie de percepción de que él era el emperador sobre varios reyes pues admite que haya un reino en Castilla con Alfonso I Alfonso I el portugués para entendernos ¿no? y bueno y consiente que lo que era un ducado un condado perdón del reino de León se convierta pero como lo era por ejemplo Mondoñedo se convierta o Castilla se convierta en en un reino independiente pues igual que después cuando muere antes de morir en 1157 Alfonso VII decide que a su hijo Alfonso le da Castilla y a su hijo Fernando le da León y ya está pues ¿qué le vamos a ver? son decisiones que han funcionado de esta manera pero las fronteras son totalmente muchas veces las fronteras son aleatorias claro ahora vamos por ejemplo veamos las fronteras físicas en un mapa político por ejemplo de África del Norte o de Oriente Medio las fronteras entre Siria Jordania Kuwait Libia Marruecos Mauritania Argelia son rayas que se han trazado en un momento determinado o bien en el tratado de Versalles en 1815 o bien en Londres en 1856 que se han trazado por las potencias plenipotencias por los países que son potencias plenipotenciarias en un despacho sin más pues porque sí porque el poder político en esos momentos tenía fuerza suficiente para hacer esas fronteras y se han convertido en fronteras estables en la actualidad pero son puras rayas dibujadas separando separando familias separando aspectos geográficos tantas y tantas cosas Muchísimas gracias José y muchísimas gracias por tu enorme esfuerzo por tu por tu pasión en la explicación de la historia que compartimos justamente esa locura y bueno no hablamos hace ya meses que concertamos esta cita y yo creo que hemos cubierto plenamente los objetivos que nos marcamos pero eso sí tanto Miguel como yo no te hemos contado precisamente una sorpresa una sorpresa que te vamos a premiar todos los que estamos en esta sala que es bueno un aplauso de todo nuestro público abra en el micro un aplauso a nuestro ponente maravilloso y ahora tienen todo el micro y voy a darle precisamente la palabra a nuestro protagonista de esta noche nuestra nuestra gratitud de todos y las últimas palabras pues para para ti José Luis adelante pues despide tú esta noche bueno pues yo creo que hemos empezado a las 10 y cuarto más o menos o 10 y 20 y son la 1 y 17 o sea que no sé llevamos aquí ya 3 horas me parece o por ahí hablando de historia que a mí me apasiona y que bueno pues espero que lo que yo cuento tenga cierto sentido y desde luego puedo asegurar una cosa que con más o menos vehemencia y con más o menos parcialidad todos somos parciales y poco objetivos yo intento ser muy honesto con mi trabajo de historiador y con mi trabajo de novelista que parecen contradictorios pero que no lo son porque al fin y al cabo se trata de transmitir una actividad del ser humano como es lo que ha ocurrido en el pasado yo no creo que la historia sea una ciencia es más la historia no es una ciencia pero la historia hay que estudiarla con método científico y el método científico requiere de investigación de trabajo de reflexión de pensamiento y de crítica y por eso me da me da mucha pena que en ciertos ámbitos todas estas cosas se olviden y primen intereses políticos a veces poco claros nada más y muchísimas gracias por la atención de todos muchísimas gracias José Luis ya sabes que tienes precisamente tu butaca VIP pues en todas nuestras conferencias tienes tu casa esta va a ser tu casa también y nada pues agradecerte muchísimo pues tu esfuerzo y tu apoyo y y ese conocimiento y esa sapiencia que has demostrado esta noche y a todos vosotros y también a José Luis pues pues convocaros pues para las próximas conferencias y que compartamos todos y animaros a que todos tengamos esa locura siempre nunca la perdamos y esa pasión por la historia buenas noches buenas noches y que Dios bendiga a España buenas noches gracias gracias gracias